Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Te voy a saludar a ti primero, Israel Espino, porque me apetece, sin más. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantadísima de estar con vosotros otra vez, que aquí hay tiempo y os he echado de menos. Claro, y nosotros también a ti. ¿Todo bien? O sea, ya esto va a ser un programa de saludarte a ti solo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto, perfecto. Mucho curro, pero curro a gusto. O sea, que estupenda. Maravilloso. ¿Qué tal va de curro, Marco Escarrasco? ¿Cómo va la vida? Muy bien, aquí he hecho un celtíbero dispuesto a salir al campo de batalla. Y no sé si soy eretano, cantetano, oretano o carpetano o yo qué sé. Tú eres ilicitano. ¿Y tú qué eres, Juan Ignacio Cuesta? ¿Tú qué eres? Yo, evidentemente, soy el maese. Además, con nuevo look, porque me he cortado el pelo y me he puesto dientes. Qué pena que no lo pueda ver los escobuleros, pero ida a la foto de grupo en Facebook, Instagram y Twitter para ver el nuevo look de Maese Cuesta. A ti te veo tan guapo como siempre, David Sentinella. Pues que Dios te conserve el oído, porque la vista veo que la he perdido. Di que no, Jesús Callejo, di que no. Está para verle. Di que no, siempre ha sido el guapo del grupo y lo seguirá siendo. Por supuesto, con Falcata, con Gladius o con cualquier otra herramienta de hierro. Otro para la óptica. Pues cuidado, escobuleros, con las armas que se vayan moviendo en este programa. No sea que alguien le salte un ojo y tenga que acabar de verdad en el oftalmólogo. Saludos de Fran Izuzquiza. Arrancamos esta edición de hierro de la escóbula de la brújula. Además, hoy, por si éramos pocos, no tenemos un invitado, sino dos. Os presento al primero de ellos, que es Jesús Francisco Torres Martínez. Le vamos a llamar Quechu a partir de ahora. Para que no os perdáis, es licenciado en Historia y doctor en Prehistoria y Arqueología. Está especializado en el estudio e investigación de la Edad del Hierro. Es director de excavaciones arqueológicas, autor de libros y artículos varios sobre esta edad prehistórica. Quechu, ¿cómo estás? Bienvenido a la escóbula de la brújula. Hola, encantado de estar con vosotros, desde luego. Un placer, un placer recibirte. Y un placer volver a recibir también, porque le podéis volver a escuchar en el programa 258, sobre los inventos de la edad de los metales, a Jesús Patón, que os recuerdo que es estudioso de los sistemas de producción desde la edad de bronce hasta la edad media. Está apasionado por la edad de hierro, es investigador, experto en arqueología experimental y es el impulsor del Centro de Tecnología Celtíbera en Tragacete. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues aquí, compartiendo un ratito agradable. Hacía mucho que no nos veíamos. Y encantado de volver a estar aquí con vosotros. Oye, pregunta obligada antes de nada. Esto del Centro de Tecnología Celtíbera en Tragacete, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es básicamente un parque arqueológico en el que lo que vamos a hacer es construir una serie de casas e infraestructuras con las mismas técnicas, herramientas y materiales que hace unos 2.500 años aproximadamente. Y donde quien quiera venir a visitarnos va a poder experimentar cómo era la producción de hierro en aquella época, la fundición de metales más blandos, textiles, todo lo que sería la tecnología de aquella época. El principal objetivo es científico. Lo que queremos es que cualquier universidad, cualquier arqueólogo pueda venir y testar sus teorías sobre sistemas de producción, por ejemplo, o cualquier necesidad que tengan estos estudiantes también de poder hacer de forma práctica lo que estudian de forma teórica en la universidad. Y luego después, por supuesto, pues una labor educativa con institutos, colegios, etcétera. Y luego aparte, pues también, quien quiera visitarlo ocasionalmente siempre va a tener allí las puertas abiertas cuando terminemos de construirlo. Sí, una cosa, apuntar a lo que estaba diciendo Chus, que además, bueno, tanto Ketcho como Jesús son expertos en la materia, pero recordad que ya no solo por a esta edad de lo que son la edad de los metales, sino en arqueología en general y en historia, tenemos esas tres facetas. Los museos por una parte, los sitios arqueológicos, que son evidentemente los tres sistemas de acercamiento a todo este tipo de arqueología, ¿no? Y luego están esos centros de arqueología experimental, que es lo que estaba comentando Chus, ¿no? Que, bueno, pues de una manera u otra la arqueología lo que necesita también es, a nivel científico, es experimentar cómo se hicieron las cosas, ¿no? Ya no solo es replicar los procesos, es en general. Entonces, a través de esas tres vías es como normalmente los que nos gustan todas esas cosas y los estudiantes, pues nos podemos acercar a toda esta parte de, sobre todo, a la arqueología y vamos a la prehistoria en general. No sé, tiene mucha razón lo que dice David, porque como ahora está de moda todas estas exposiciones de la realidad inmersiva, que es lo que en realidad es como una experiencia directa, porque el ver una serie de vitrinas con piezas y leerte unos cartelitos que acabas con un dolor de cabeza... Sí, que no sabes ya lo que ves. Exactamente. Está de moda eso y es que en realidad lo que necesita la difusión y divulgación de la arqueología y de nuestro pasado es esto, esta labor que está haciendo Jesús Patón, que me parece súper loable. Y ya daremos buena cuenta cuando vayamos por Tragacete. Exactamente. Dentro de poco vamos. En Tragacete, en la Serranía de Cuenca, recuerdo, el Centro de Tecnología Celtíbera. Allí podéis ver, tocar y experimentar. Aquí en la escóbula también vamos a hacer un viaje inmersivo, pero va a ser mediante la cuarta parte que le hemos mencionado, que es escuchar... Bueno, no sé si cómo suena la Edad de Hierro, pero sí que a ver cómo la podemos explicar. Voy a recurrir a mi comodín de la llamada habitual, que es el tercer Jesús, Jesús Callejo. Bueno, ya lo dije hace poco, que creo que esto es algo que nos pasa a muchos. Cuando hablamos de épocas prehistóricas, aquí estamos ya al borde de lo que se considera el inicio de la historia, yo me pierdo. Hablamos de periodos de tiempo tan grandes que yo me pierdo. Entonces, hoy nos centramos en la Edad del Hierro. ¿De qué años estamos hablando aproximadamente? Bueno, hay discusiones. Ojalá todos se pusieran de acuerdo en saber cuándo empieza y cuándo termina la Edad del Hierro. Pero bueno, por situarlo desde un punto de vista cronológico, que yo creo que es importante, es como para apuntar bien el tiro, pues acordaros un poco de que hay como dos periodos históricos muy grandes, muy grandes, que uno se llama la prehistoria y el otro se llama la historia. Entonces, dentro de la prehistoria estaría por una parte la Edad de Piedra, que estaríamos por una parte esa época paleolítica, y la otra la Neolítica, la Revolución Neolítica, con la piedra pulimentada, donde los instrumentos, te puedes imaginar, tanto armas como herramientas, pues eran de piedra. Luego, dentro de esa prehistoria entraríamos en la Edad de los Metales, se divide en tres periodos o en tres facetas, una sería la que llaman la Edad de Cobre o Calcolítico, para ser un poco más precisos y más técnicos. Por otra parte, estaría la Edad del Bronce, que es donde ya por fin se hacen las primeras aleaciones, y el último, el último periodo, la última fase de esta Edad de los Metales, sería la Edad del Hierro. ¿Cuándo empezaría? Evidentemente, porque es el hierro el instrumento que más se utiliza, tanto como arma en las batallas, porque era mucho más duro, por supuesto, que el cobre y que el bronce. También como utensilio, como herramienta de labranza, en fin, como herramiento, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que el hierro se oxida antes, y por eso hay muchísimos materiales en los museos, esos museos de los que hablaba David, que podemos encontrar muchos más materiales de bronce que de hierro, porque el bronce, precisamente, por esa aleación, permanece y dura mucho más en el tiempo, a pesar de que esté enterrado bajo tierra, cosa que con el hierro, como bien sabéis, se oxida. Entonces, ¿cuándo empezaría? Ahí entramos un poco en la disputa. Bueno, para que hay como un cierto criterio, una cierta unanimidad para decir que más o menos empezaría en el 1200 a.C., a pesar de que hay testimonios muy anteriores, porque no todo el hierro forma parte de la forja y de la fundición. Hay un hierro anterior, que es el hierro meteorítico, en fin, ese hierro que procede de los meteoritos, y del cual se hacían determinadas armas, pero también objetos votivos. Entonces, acuérdate de que si viene del cielo un meteoro es que viene de los dioses, por lo tanto, se considera que tiene un aspecto sagrado. Por ejemplo, la daga de Tutankamón. La daga de Tutankamón, esa que dicen que era de acero inoxidable, se ha descubierto ya hace tiempo que forma parte de un hierro meteorítico y por eso ha durado tanto sin oxidarse. Así que entraríamos ahí, en esa especie de periodo, y bueno, y dentro de este último periodo, de la edad de hierro, ahí entraríamos ya también en la historia, porque la historia se considera que es ese periodo cuando empieza a haber testimonios escritos. Pero claro, ¿cuándo empieza a haber testimonios escritos? Bueno, pues una vez más nos tenemos que ir a una fecha tótem, una fecha común, que sería ese 3100 a.C., donde surgen prácticamente todas las grandes civilizaciones. Me refiero a la de Sumer, me refiero a las de Valle de Lindo, y por supuesto me refiero a la de Egipto. Entonces ahí ya hay testimonios de escritura y civilizaciones muy desarrolladas, donde aplican todo tipo de técnicas, tanto en la construcción como, por supuesto, en la orfebrería, y el hierro, pues ocupa un papel fundamental. Y ahí entraríamos, dentro de las edades más o menos modernas, entraríamos en la Edad Antigua. Esa Edad Antigua, ¿qué terminaría? Aproximadamente, también hay que buscar la unanimidad, en el 476, que es la caída del Imperio Romano. Ahí entraría la Edad Media. De momento apruebo el examen. Ahí apruebas. Entraríamos en la Edad Media, ni más ni menos que mil años, para entrar en la Edad Moderna luego, y en la Edad Contemporánea, que es la que estamos actualmente. Así que, bueno, más o menos he hecho un croquis, una cronología muy rápida, pero yo creo que nos da pie para ubicarnos en qué periodo entraríamos, que es en el último periodo de la Edad de los Metales, que a su vez se solapa con la Edad Antigua, donde prácticamente ocurre de todo, como es esa primera civilización, esas primeras escrituras, y todo ese desarrollo, hasta que los romanos deciden extinguirse. Juan Ignacio. No, y además se dividen en dos periodos muy concretos, que es la Edad de la TN1 y la Edad de la TN2. Uy, eso ya me sale de mi examen, ¿eh? Sí, bueno, pero eso ya es cuando entremos en profundidad. Nivel experto, sí, sí. Pero efectivamente, a los... Bueno, no sé si es una cosa de los historiadores, no sé si es una cosa de los profesores, no voy a entrar en eso, pero sí está claro que nos encanta clasificar y poner etiquetas a los periodos históricos. Entonces, Ketchu, mi primera pregunta, escuchando esta exposición de Jesús, es, yo entiendo que el paso adelante del dominio del hierro, en este caso, no es algo que puedas decir, pues mira, ocurrió, me voy a inventar la fecha, ¿eh? El 25 de octubre de tal año. Yo entiendo que esto es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo y también de manera diferente en diversos lugares del planeta en aquel entonces, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, en la península ibérica, o vamos a decir en Europa Occidental, el bronce se sigue utilizando durante la primera edad del hierro más que el hierro. Porque sí es cierto que está funcionando ya en la zona mesopotamia, el Mediterráneo Oriental, en esta otra parte del continente, es diferente. Lo primero que nos llegan son joyas de hierro. Es decir, que se utiliza el hierro como un elemento de joyería porque es un metal completamente nuevo. Luego, el identificar la forma mineral del hierro y de dónde era posible extraer el hierro es lo que empieza a revolucionar la cosa porque se ve que hay una enorme cantidad de yacimientos en los que extraer el mineral y se aprende a reducir, que no a fundir, que es una confusión que suele darse. El hierro no se está fundiendo hasta la Edad Media, incluso la Baja Edad Media. Ahí hay discusiones, pero bueno, lo que se hace es reducirse y luego ese hierro requiere un trabajo muy intenso de carburización y de forjado. Y con ese proceso largo y que requiere mucho trabajo es como se consiguen hojas de hierro, herramientas de hierro y básicamente herramientas y armamento y se abandona como elemento de joyería por lo que hemos dicho antes porque oxida muy rápido al contacto con el sudor, las sales del cuerpo, la humedad, etcétera, oxida muy rápido y es muy difícil mantenerlo bonito, digamos. El hierro forjado pues tenía un elemento muy interesante que es que tiene mucho carbono, entonces es oscuro, sobre todo en las partes pasivas que no se afilan y eso permitió en la primera fase del empleo del hierro, que es el cambio en realidad entre la primera y la segunda era del hierro, una decoración muy bonita, sobre todo en lo que es el armamento hispano, de la península ibérica. Hay ejemplos excepcionales de decoración con bronce, con oro, con cobre, con plata que hay que destacar porque lo que sí es cierto es que la gente pasa de no saber nada del manejo del hierro a manejarlo con una maestría bastante impresionante, ¿no? A crear falcatas. Sí, falcatas, gladius, etcétera, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Y también hay que tener en cuenta que ese proceso tecnológico se difunde muy rápidamente, muy bien y de forma muy uniforme por toda Europa, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que había unas redes de comunicación y un intercambio de know-how que era de saber cómo hacer las cosas, que era posible gracias a que toda esa gente de Europa Occidental hablaba la misma familia de lenguas que eran todas inteligibles entre sí, o sea, que podían entenderse entre sí que es la lengua teita. Qué chulo esto. O sea, que ahí tenemos todos los elementos para la gran revolución tecnológica. Ay, Ketchum, me llama la atención una cosa porque yo he estado estudiando muchas veces el tema de la fundición por temas de escultura contemporánea y tal y me llama mucho la atención los gráficos que aparecen en la antigüedad de cómo se construían esos hornos de la fundición porque a pesar de que esto, que imagino yo, como imaginamos todos, que el descubrimiento de todo esto fuera fortuito, accidental, el que algo se pusiera al rojo vivo y diera como fuego a un mineral que se derritía y luego se descubrió eso, que eso sí que me gustaría saberlo y me llama mucho la atención y tengo mucha curiosidad. Me refiero a lo de los... cómo se fue perfeccionando esa arquitectura de hornos en las que se echaba el mineral por arriba. Había una gran combustión. La verdad es que habían hasta mil grados, por lo visto, y que luego salía ese reguero en la que los operarios iban mediante moldes haciendo esas lanzas, jabalinas, falcatas a las que estamos refiriéndonos, ¿no? Pues en realidad el proceso lo has descrito bastante bien, pero hay un error muy común que en las películas, por ejemplo, en la película de Conan el Bárbaro, cuando se ve ese chorro de acero fundente que se mete en un molde y se hace una... Eso no es correcto. Es decir, nosotros, gracias a la arqueología experimental, el año pasado hemos hecho dos experimentos con Thomas Mink, que es un artesano que construye hornos exactamente iguales a los de la Edad del Hierro y reproduce el proceso técnico perfectamente. Lo que en esos hornos lo que se hace es que se llega a temperaturas por encima de los 1200 grados y hay que tener en cuenta que es un horno chimenea de barro, simplemente. Un horno chimenea de barro que se alimenta, se prende por debajo, se sella esa boca, y se coloca una gran cantidad de carbón vegetal, no leña, la leña solo es para prender, se inyecta, tienes un combustible, necesitas un comburente que es el aire, se inyecta bien con fuelles o bien con un soplador, un aparato mecánico hoy en día por ahorrar tiempo y por esfuerzo también, por no tener ahí a tres personas con los fuelles dándole y dándole, con el cuero, que es bastante cansado. Y se comienza a echar mineral de hierro, que suele ser tierra, almagra y algún tipo de mineral en polvo normalmente, porque es lo que más rápidamente se transforma y lo que hace es que todo ese mineral arde durante varias horas. Se quema, llega a temperaturas muy altas y se hace un magma. Cuando miras dentro, yo tengo filmaciones hechas, espero que podamos montar el vídeo dentro de poco y subirlo a nuestra web del INVEAC, lo que se ve dentro es un volcán. Es un volcán, es una masa roja brillante, ¿no? Y lo que se hace, o sea, eso que se suele ver en algunos experimentos que se agujerea la chimenea y sale un chorro de lava, esa lava precisamente es lo que no es metal de hierro. El metal de hierro queda hecho una bola en la parte de abajo de la chimenea porque es hierro reducido, no fundido, es lo que explicaba antes. Es una diferencia, es un matiz, pero es importante porque lo que está saliendo en el chorro es la escoria, que es lo que nosotros encontramos en los yacimientos siempre, escoria por aquí, escoria por allá, por todos los lados. ¿Y los escoriones? Anda. Claro, y la pepita, ¿no? El núcleo de metal, de hierro que sale, eso hay que extraerlo, hay que esperar que se enfríe y luego eso es lo que se trabaja, se trabaja con martillo, se pone a alta temperatura otra vez, se martillea y se convierte en láminas, en lingotes, ¿no? Esas láminas de hierro a base de martillar y martillar es lo que se convierte en puñales, en lanzas, en espadas, entonces, esa imagen mítica y que yo creo que es muy bonita, muy comitera, de la espada de Conan saliendo el chorro y tal, eso no ocurre hasta muy avanzada a la Edad Media. Luego, con respecto a esta tecnología, es que lo que más llama la atención es que es tremendamente simple y no surge en una gran civilización, o sea, el hierro surge en pueblos nómadas de las estepas, en escitas, prácticamente, yo creo que es el entorno de los escitas, los ixos, son todos pueblos nómadas de las estepas y desarrollan esta tecnología del hierro porque tienen mucho hierro y se ve que esta gente experimenta, que fue de casualidad o no, pues eso creo que el que lo descubra se lleva el premio, pero de momento nosotros lo único que podemos pensar es que esta gente de alguna manera en el momento que identificó esto, que consiguió una bola de mineral de hierro reducido, supo que era igual que el hierro meteórico y para adelante a hacer armamento y herramienta. Ahí hay una cosa que me gustaría plantearte y es normalmente siempre se dice que los avances tecnológicos y más bueno hoy en día y también lo vimos un poquitín en la Segunda Guerra Mundial vienen un poquitín empujados por las necesidades bélicas, por las necesidades digamos de armas, de nuevas armas, de nuevo material bélico, etcétera, etcétera. Eso también ocurrió en la época del hierro, es decir, primero o el hecho de probar más más que por instrumental agrícola o algo así que yo creo que eso ya fue como una última parte o para adornos el gran empuje fue la necesidad de obtener un arma o que se dieron cuenta de que ese material era mucho más duro y mucho más seguro a la hora de batallar que el cobre o el bronce evidentemente. Pues yo creo que la pregunta es muy interesante pero obliga a una respuesta que hace pensar porque yo mi opinión y creo que mirando todas las evidencias que tenemos disponibles desde el punto de vista de la arqueología aquí ocurre al revés en la sociedad moderna la tecnología se desarrolla en las guerras por una cuestión de mercado y de poder y de hegemonías etcétera etcétera entonces cuando tienes un problema pues tú generas un producto y ese producto te ayuda a solucionar el problema y tal esta gente funcionaba al revés yo creo que en esta época es precisamente el descubrir el hierro lo que pone en marcha las guerras en el sentido de que cuando una cultura tiene un material que le permite tener una superioridad militar sobre los vecinos se pone en marcha contra los vecinos y de la expansión de los pueblos de las estrepas se ve por ejemplo muy bien en lo que pasó en Egipto con los sixos que entran con hierro y tal y bueno esto sale hasta en las películas y esto es un problema real que se vio en la zona de Mesopotamia que los pueblos de las estepas venían con el hierro y el hierro se cargaba las armas de cobre y de bronce además un bronce que a veces no era muy bueno en fin que para pelear cuando todo el mundo tenía bronce estupendo pero esta gente viene con tres elementos que son el caballo o el carro tirado por caballos que al principio eran carros tirados por caballos luego ya la gente monta caballos el arco y las flechas con puntas de hierro lo cual le da una penetración brutal con las protecciones de bronce y cobre que llevaba la gente llevaba unas protecciones de cuero bronce que no eran apropiadas para ese nuevo metal tan potente y luego las armas cortas con un filo que no solo se cargaba las otras armas sino que penetraba cualquier coraza de las que había y tal eso fue una revolución tremenda o sea yo creo que nosotros no podemos llegar a imaginar lo que eso significó y bueno la prueba está en la gran expansión de esos pueblos por muchos sitios y lo rápidamente que todo el mundo adoptó esa tecnología porque si querías sobrevivir pues era necesario claro claro a ver voy gestionando manos y tengo una pregunta para Jesús Maese pues vamos a ver es que además hay un hecho que es absolutamente determinante aunque no tengamos una fecha exacta y tal para verlo y es la desaparición prácticamente del estaño lo que hace que la edad del cobre misteriosamente tenga que desaparecer porque al no existir estaño no se puede mezclar con el cobre y eso da preponderancia luego a la utilización del hierro o me equivoco bueno vamos a ver esto también es una pregunta interesante veo que hacéis los deberes todos bien aquí hay un hay un problema y es que si es que si es verdad que el estaño es necesario para obtener del cobre bronce de calidad y ese estaño en la proporción adecuada pero hay excepciones por ejemplo tenemos el caso del norte de la península ibérica aquí lo que tenemos es que tenemos un tipo de cobre que está muy arseñado y en la composición natural prácticamente es bronce entonces aquí hablar de la edad del cobre es muy difícil porque por ejemplo en todo lo que es la cordillera cantábrica los yacimientos que están en esos filones de caliza y tal traen una cantidad de arsénico y de otros elementos mezclados que prácticamente la gente lo que obtiene ya es un bronce entonces a lo mejor es un problema más de las culturas del mediterráneo que tienen otro tipo de filones de metales no en este caso de cobre pero en el caso de Europa Occidental es completamente diferente entonces sí que es verdad que la gente venía hasta la fachada atlántica esas famosas casitérides estuvieran donde estuvieran claro que la gente venía a buscar estaño para las aleaciones pero insisto que casi es un problema más de las culturas del mediterráneo que de las culturas del Atlántico nosotros tenemos un problema a la hora de concebir el final de la prehistoria globalmente en Europa y es que el ámbito mediterráneo ha desarrollado un modelo de investigación y un corpus investigador enorme pero a nosotros nos falta el del Atlántico y el de Centro Europa el de Centro Europa bueno ya se encargan los alemanes y otros pueblos tal pero el Atlántico está muy todavía subdesarrollado digamos con respecto al Mediterráneo por la falta del testimonio escrito de las fuentes escritas pero también porque avanzar a partir de la arqueología es mucho más lento lo que ocurre es que la arqueología permite una cosa que las fuentes escritas no permiten que son pruebas evidencias físicas materiales y ahí es donde nosotros podemos hacer análisis y obtener información que en los libros no está pero hay algún testimonio documental de la época por ejemplo en la obra marítima de Avieno de Justo Rufo Avieno aunque se escribe muchos años después sí que hace una referencia a los pueblos que habitaban toda la costa atlántica y tal por ejemplo los aefes los oestrimnios los estrimnios en las islas casitridato madre mía parece que se están imitando las palabras luego si os parece hablamos más en profundidad de lo que es aquella época en la península ibérica yo tengo una pregunta para Jesús Patón pero también Jesús Callejo había levantado la mano sí sí además era una pregunta para Jesús Patón precisamente un poco al hilo de lo que está comentando Quechua efectivamente yo creo que hay que tener en cuenta que la edad de hierro no empieza de forma brusca que desaparece de golpe el bronce y aparece el hierro es decir hubo un tiempo de convivencia en estos dos metales eso es evidente y en algunos casos se revalorizaba mucho más el bronce que el hierro por razones obvias porque el punto de fusión era menor y había que gastar menos combustible para fabricarlo etcétera pero hay algo que ha quedado un poco en el aire y que sí que me gustaría un poco que Jesús Patón precisara antes he comentado que hay una fecha más o menos estándar que sería ese 1200 antes de Cristo cuando empieza a desarrollarse el hierro no en un lugar sino en varios lugares uno de ellos ya lo ha comentado Quechua posiblemente en el próximo oriente estamos hablando de los hititas de Anatolia pero también las tribus del Cáucaso estarían pues los escitas en fin todo este tipo de pueblos como los xixos que luego son los que invaden Egipto pero también se sabe que en el mar Mediterráneo en el mar Egeo en concreto las tribus dorias también estaban utilizando el hierro en épocas parecidas los filisteos los pueblos del mar también en la India fijaros en la lejana India en Uttar Pradesh pues la cultura védica tenía también el hierro y en África no olvidemos África por ejemplo la cultura no de Nigeria también tenía el hierro bueno entonces aquí entramos en esa pregunta que se han hecho muchos especialistas que es la teoría sobre la aceptación del hierro es decir cómo empieza y cómo se difunde entonces estaría la teoría difusionista si realmente pues unos pueblos por ejemplo del extremo oriente lo van transmitiendo a los pueblos más occidentales hasta que llegue a la península ibérica o bien la teoría autóctona de que cada uno lo desarrolla a su manera y sin influencias de nadie o bien esa revalorización del bronce diciendo que a pesar de que conocían el hierro el hierro solo lo utilizaban para ciertos meresteres más toscos porque el bronce es lo que valía y entonces el hierro era como un metal en fin más prescindible y por lo tanto se va utilizando poco a poco pero porque es más barato y porque al final el cobre se utiliza solo para cosas más preciadas como es la joyería y como son determinados enterramientos para nobles y para reyes con cuál teoría te quedas de estas tres aunque ya me imagino la respuesta Jesús pues mira me gustaría hacer un apunte antes sobre cosas de las que ya se han hablado yo en mi opinión sobre el tema de si fueron primero las armas o las herramientas etcétera yo creo que en ese sentido y esto es mi opinión personal lo que hay es una evolución paralela entre ambas necesidades y esto es por una cuestión muy sencilla como bien ha dicho Ketsu ahora mismo tú tienes un problema si lo quieres solucionar bélicamente lo puedes hacer además en cualquier momento del año pero es que antiguamente a lo mejor el invierno no era un buen momento para combatir por ejemplo y era más difícil porque a lo mejor los puertos de montaña estaban cerrados etcétera entonces en aquellos momentos la guerra no era algo a lo que se dedicase el 100% de la vida de una persona a lo largo de un año entonces y luego después tampoco hay que olvidar que estas gentes muchos de ellos de estos de estos guerreros pues también eran gente que cultivaba sus tierras o que podía tener ganado o este tipo de cuestiones entonces en mi opinión las necesidades son tan variadas para una persona de aquella época que yo creo que la evolución de herramientas y armamento puede ser un poquito paralela sí que es posible que a lo mejor en ciertos momentos predominase más el armamento y luego después la evolución de las herramientas pero vamos no creo que se llevasen mucho en ese sentido pero lo que digo mi opinión personal no sé qué opinar ya además que sepáis vamos yo beso por donde él pisa porque aparte de que es el asesor científico de nuestro proyecto la verdad es que pero sobre la lotería que te he preguntado luego le preguntamos a que pero para ti ha habido difusionismo ha sido algo autónomo de cada cultura de estas que he citado yo creo que pasó ahí sinceramente y en particular yo creo que la llegada de esa tecnología aquí a la península ibérica pues a ver yo personalmente creo que estos periodos migratorios desde Centro Europa etcétera fue lo que fundamentalmente hace que llegue aquí es posible que hubiese o sea que si no hubiesen venido estos pueblos a lo mejor se hubiese podido desarrollar de otra manera pues seguramente porque al final esa tecnología acaba llegando prácticamente a todas partes pero si me quedo con el difusionismo ¿y tú Kechu? pues yo creo que es una mezcla de las dos cosas pero no es por quedar bien os lo explico porque tiene su miga por ejemplo la cultura humana tiene unos grandes misterios de los que a veces en ciencia no es correcto hablar quiero decir que cuando uno quiere quedar bien lo mejor es no mencionar algunos problemas que tenemos sorprendentes por ejemplo por ejemplo cuando surge la agricultura cerealística surge en Europa en Asia que es lógico están unidos bueno pues se puede ver surgiría en algún sitio y se difunde a través de tal y cual y qué pasa en América cómo llega allí quiero decir tampoco me gusta manejar mucho el concepto de evolución porque creo que no está correctamente aplicado ni correctamente entendido entonces yo prefiero hablar de cambio y tal pero digamos que las sociedades a veces llegan a un punto de desarrollo crítico en el que determinados descubrimientos o determinados avances son inevitables entonces eso hace que a lo mejor casi en el mismo periodo de tiempo una misma solución tecnológica aparezca en varios sitios yo creo que eso hay que considerarlo porque a partir de que aparezca en varios sitios vamos a tener una difusión generalizada de ese fenómeno también ocurre también ocurre a veces en los temas religiosos por ejemplo hablando de de celtas y celtíberos en el tema de la cremación la cremación surge también en el bronce a partir de la edad del bronce de una forma a veces esporádica cada vez más más masiva y tal hay una sola cremación no hay distintos rituales de cremación que responden a distintos tipos de creencias probablemente pero seguro a distintos tipos de rituales que se aplican de forma diferente y es el fenómeno de la cremación con el hierro probablemente está pasando lo mismo surge en varios puntos bueno Jesús lo ha explicado antes muy bien lo tenemos en la India lo tenemos en las estepas lo tenemos en Mesopotamia y lo que ocurre es que a partir de allí se difunde y cada uno o los modelos empiezan a mezclarse unos con otros el conocimiento tecnológico y da como resultado el que al final se crea un paquete estándar de digamos cómo conseguir su propio hierro y fabricar herramientas y armas con él el hierro nova claro y eso es lo que lo que se va a difundir luego habrá gente no yo soy más de la escuela hitita yo soy más de la escuela hindú yo soy más de la escuela bueno eso podemos hacer chistes sobre ello pero más o menos yo creo que es lo que estaría pasando sin medios de comunicación con los transportes y las comunicaciones como estaban en aquella época etcétera lo que tenemos es un fenómeno muy curioso en el que llama la atención que estos cambios en realidad visto cómo está el panorama de euroasia pues ocurrían incluso muy rápidamente para las posibilidades de viajar y moverse que podía tener no digo todo el mundo pero sí algunas personas sí que se moverían rápidamente otros menos pero que hecho yo creo que es lo que tú has dicho es decir y esto lo hemos hablado muchas veces en este programa que es que cuando un grupo humano o una civilización está preparado es cuando surge lo más curioso es al mismo tiempo en todos los sitios estabas hablando de la tecnología estabas hablando de la ritualística la religión pero y en el arte la forma de la ornamentación o lo que muchas veces hemos dicho aquí en este programa con las con la pintura rupestre cómo es posible que la propia esquematización de la figura humana se esté dando en lo que es en el cono sur en los propios indios hopi en lo que es en la india es curiosísimo pero claro cuando está preparada la civilización lo que no se puede dar es por ejemplo que es imaginaos en una en unas tribus del amazona que se pudiera dar esa tecnología porque no está preparado es decir está en un entorno que no es posible ese 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 resurgir de la tecnología pero sí en centroamérica o sí en el sur de américa que sí en la zona de mesoamérica pues sí que se dio y permitidme que haga una pregunta aquí ya que estáis hablando de ese avance y de cómo se va produciendo ese salto en las diferentes civilizaciones habéis hablado de que el hierro nos permite perdón por la expresión matar mejor pero en qué otros campos es clave la aparición del hierro evidentemente la agricultura lo habéis mencionado habéis hablado de transportes cómo nos hace avanzar la aparición del hierro Jesús Patón pues hay una cuestión que es fundamental y es que se empiezan a fabricar una serie de herramientas que no se pueden hacer con bronce o las puedes hacer pero son totalmente ineficaces mirad por ejemplo el único serrucho que he visto de cobre en mi vida lo he visto en el Museo Arqueológico de Almería y el trocito que ha sobrevivido es de unos 10 centímetros de largo ¿no? es muy ancho etcétera pero luego después por ejemplo si vamos al periodo de los metales anteriores a la edad de hierro los martillos que se utilizan como herramienta en general siguen siendo de piedra en general ¿por qué? porque un martillo de cobre o de bronce pues no es eficaz se empiezan a fabricar unas hoces por ejemplo también mucho más eficaces durante todo el periodo también de la primera edad de los metales las hoces que se utilizan siguen siendo de sílex las puntas de flecha por ejemplo conviven puntas de flecha de bronce con puntas de flecha de sílex pero una vez que aparece el hierro prácticamente son todas de hierro ¿no? pero en general para mí toda esa cantidad de herramientas el uso de la herradura por ejemplo permite que los animales los caballos etcétera acaben teniendo una vida más longeva también ¿no? y obviamente lo que has dicho la agricultura pues es también y como uso militar las armaduras no lo olvidemos la armadura para defenderte precisamente de esas puntas de flecha al ser de hierro son mucho más eficaces y mucho más resistentes que las que eran anteriormente que muchas veces eran de cuero ¿David? sí no incluso lo que sí que se podía mantener que no de los otros metales no de hierro eran por ejemplo las fíbulas o todo ese material que se utilizaba más a nivel artístico ¿no? y posiblemente también porque era más maleable y más fácil de realizar pero al hilo también de lo que se estaba comentando antes en muchas ocasiones la expansión de estos y eso se veía por ejemplo con los campos de urnas y los sistemas que que Chú estaba comentando ¿no? de incineración o de las cremaciones tenían una expansión radial y eso se ha visto en digamos en los análisis de carbono 14 pero también había otra alguna cosa que Chú ha comentado al principio del programa y es ese intercambio esa conectividad que había entre comunidades además de una manera muy extraña porque parece como que independientemente de todo lo que era la zona mediterránea que es donde posiblemente más se tuvo digamos se desarrolló por unas cuestiones posiblemente marítimas o más rápidas la conexión luego por vía digamos por vía terrestre había como unos ejes yo he estado viendo una serie de ejes que comunicaban la parte sur de Europa es decir la parte de la cuenca mediterránea con la parte del norte de Europa o sea con por ejemplo con lo que era toda la vertiente atlántica ¿no? entonces estos ejes de comunicación utilizaban esas vías naturales entre el sur y el norte ¿no? que eran entre el Mediterráneo y el Atlántico que eran utilizando pues las vías naturales es decir las cuencas de los grandes ríos etcétera etcétera que eso también Chus ha comentado ¿no? que había momentos en los que sí que se podía pasar porque los pasos estaban abiertos en primavera verano pero evidentemente no se podía pasar en los meses de invierno ¿no? y luego esos movimientos de la población que fueron expandiendo también el uso del propio hierro porque al hilo de que lo que estábamos comentando ¿vale? si empezó en el 1200 antes de Cristo más o menos esa es la fecha estipulada y que surgen diferentes sitios pero no todo llega a la vez es decir estamos hablando de aquella época no es la época actual ¿no? con lo cual que se trasladara la técnica de un lugar a otro pues podían pasar dos, tres siglos pero había también esos movimientos de población tanto a nivel individual que podían ser pues por comerciantes por los propios metalúrgicos o incluso por guerreros individuales y luego esas digamos si no migraciones esos movimientos de población grupales ¿no? que podían ser o bien cuando se realizaban ciertas conquistas estaríamos hablando evidentemente de cuestiones más bélicas algunos mercenarios grupos de mercenarios o lo que podían también ser esos cuando habían las batallas o no esos grupos de esclavos que se podían utilizar y que se llevaban de un sitio a otro y por lo que he visto y por lo que veo algo he dicho mal porque Ketchum está levantando la mano y Patón también los dos no sé no sé qué ha pasado no, no, no en absoluto no has dicho nada mal yo creo que ha abierto muchos melones eso sí has abierto melones para estar hablando dos o tres días no, a ver yo quería llamar la atención de una cosa y es los excepcionales descubrimientos del río Tolén en Alemania en Dinamarca y tal bueno ahí se han hecho un descubrimiento excepcional yo lo cuento rápidamente para que los oyentes se hagan una idea imagínense que en un meandro de un río que tiene un suelo muy húmedo encharcado se empiezan a descubrir esqueletos y armas de la edad del bronce y entonces van allí los arqueólogos y al cabo de unos años pues tienen miles de restos y tienen cientos y cientos miles de muertos y se empiezan a analizar esos restos humanos que afortunadamente el agua ha conservado un agua fría y turbosa con poco oxígeno donde las bacterias no atacan mucho los huesos y la materia orgánica permite una conservación y permite análisis y empezamos a ver de dónde vienen esos guerreros y esos guerreros vienen de cientos y de miles de kilómetros de ese sitio entonces ese movimiento de gente de guerreros en este caso hombres porque casi todos los restos son hombres que son verdaderos pequeños ejércitos o huestes porque lo de pequeños o grandes no lo sabemos cuando estamos manejando restos de miles de personas en cadáver o de cientos de cadáveres en un área otros cientos en otra y tal en lo que parece que es una batalla campal en ese meandro bueno lo que estamos viendo es que esta gente se mueve por Europa de una forma que nosotros ni nos imaginábamos y claro lo que ha dicho lo que se ha dicho antes hay varias formas de moverse en grupo de conquista o de contingentes militares y luego otras personas que viajan individualmente vamos a imaginarnos una Europa forestal básicamente húmeda fría con un tiempo bastante complicado sobre todo en otoño y invierno y que uno la tiene que atravesar andando y tal esto funciona por una de las instituciones más generalizadas entre los humanos y más bonita que es la hospitalidad y hay que ver lo que significa recorrer un continente muchas veces por motivos a veces religiosos a veces de que uno tiene una tecnología y quiera sentarse en un lugar para poner en marcha esa tecnología porque piensa que le va a ir bien el caso de Jesús yéndose a Cuenca a Tragacete para poner ahí su tecnología prehistórica al servicio de esa comunidad y otros motivos militares etcétera o de comercio yo me aprendo una ruta subo y bajo y llevo unas mercancías y luego traigo otras y tal esto en una Europa como era la Europa de la Edad del Bronzo y la Europa de la Edad del Hierro perdón es una cosa como para escribir novelas hacer series de televisión y tal porque tenía que ser una aventura increíble cada día pero funcionaba así como habéis dicho desde luego que funcionaba así y la sorpresa es poder tener la demostración arqueológica de que esos movimientos de gente eran posibles y desde qué distancia venían ahora se están haciendo muchos análisis y uno se lleva sorpresas de que una tumba que está en Alemania es de una mujer que estuvo viviendo en Inglaterra pero que nació en el norte de Italia o que era de la zona de los Balcanes y vivió mucho tiempo en Francia y acabó enterrada en Dinamarca cosas de esas las tenemos y son completamente sorprendentes y lo que nos están hablando es de que Europa funcionaba como en dos mitades o dos partes el Mare Nostrum Mediterráneo pero yo creo que hay otro Mare Nostrum Atlántico otra fachada Atlántica y Centro Europea que es otro mundo cultural distinto complementario interconectado pero que funciona a su ritmo en otra en otra forma completamente distinta que todavía nosotros no comprendemos bien y que creo que estamos en el camino de empezar a comprender nos faltan los textos pero la arqueología cada vez nos está dando más información y es precioso porque en las próximas décadas vamos a ir de sobresalto en sobresalto y de sorpresa en sorpresa y yo creo que va a ser muy interesante Patón una cuestión así a colación de lo que de lo que acaba de comentar que ahora había levantado la mano antes y es que se me había olvidado lo que iba a decir al final pero bueno a colación de lo que estaba diciendo Ketsu hay un ejemplo muy interesante no es una larga distancia tampoco así muy excesivamente larga pero hay una cípula en concreto del llano de la horca que está en el museo arqueológico de Alcalá de Henares y hace poco tuve la oportunidad de recibir un libro de la colección de fíbulas que se han encontrado en un castro gallego está en Lugo además mira ahora mismo se me olvidó el nombre luego si me acuerdo os digo cómo se llama Viladonga el castro de Viladonga pues tuve la oportunidad porque allí hay una colección de fíbulas que apareció tremenda y es súper curioso porque aparece una fíbula exactamente igual que la de Santorcaz entonces esto ya plantea preguntas de hay un artesanado por ejemplo itinerante que tiene su propio estilo o sea no todos los movimientos van a ser siempre militares etcétera hay muchísimas necesidades comerciantes que la gente tiene que cumplir necesidades económicas de comercio etcétera Jesús Patón llevo una pregunta para terminar esta primera parte del programa dándole vueltas a la cabeza desde hace más de media hora cuando lo ha comentado Ketchu ese proceso de reducción del hierro con todo el chorrazo candente ¿eso lo hacéis en Tragacete? ¿lo vais a hacer? ¿se va a poder ver? eso lo vamos a hacer oye 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 con Tomás ¿le llevamos el casco y eso? ¿perdón? ¿le llevamos el casco y eso? sí, sí pero lo vamos a ver cuando vengáis allí cuando tengamos el centro abierto porque esto también lo que requiere es tener un espacio adecuado preparado para que todo se pueda hacer con seguridad de momento en mitad de la plaza del pueblo todavía no me atrevo pero bueno nunca se sabe todo se ha entrado Tomás Mink es colaborador también en el proyecto de hecho él es mi profesor de herrería y bueno pues con él es con quien tenemos que hablar para estas cosas porque realmente en los experimentos en los que hemos podido participar Ketchu y yo y también en el poblado catabro de Arhueso la experiencia es mágica o sea no os podéis imaginar lo que es convertir unos trozos de pedruscos y tal y luego abrirlo y ver cómo sale una lupia de hierro que a veces sale un acero de buenísima calidad con un alto contenido en carbono alucinante muchas veces no nos hacemos la idea de la calidad del acero que se puede sacar de ahí y ese momento en el que se rompe el horno y con unas pinzas se saca esa esponja de acero y luego la enfrías y ves cómo es o sea es algo que para mí aparte de hacer fuego con tus propias manos sin ningún elemento moderno no tiene comparación con nada o sea es una alegría tremenda un subidón flipante qué maravilla qué maravilla yo creo que es muy importante también ponerlo en el contexto de que el arte de la herrería es un arte sagrado es un arte de los dioses o sea cuando tiras de mitología los dioses Hefesto por ejemplo en la mitología griega o Vulcano en la mitología romana o Agnip por ejemplo en la mitología hindú son los dioses que se encargan de hacer el hierro porque el hierro es un material tan potente tan energético y además tan talismánico que sólo está al alcance de los más poderosos a pesar de que Hefesto era un poco contrahecho era tuerto era cojo pero bueno era un dios un poco extraño en ese sentido pero sí que a partir de ahí surge toda una mitología yo creo que muy importante y es que el hierro precisamente a través de las campanas a través de algunas armas sirve para orientar no sólo el mal de ojos sino los espíritus de la sombra yo creo que eso también en ese contexto es importante referirlo por un poco con lo que decía Jesús Patón porque cuando alguien está en una forja y es capaz de hacer este tipo de herramientas con el hierro es algo más que una herramienta es algo más que un utensilio es algo más que un arma porque está ni más ni menos que practicando el noble arte sagrado de la herrería que ya lo hacían los antiguos dioses me vais a perdonar manos abajo todo el mundo manos abajo todo el mundo lo siento Maese lo siento Quechú tengo que dar paso a Israel Espino y aquí hay prioridades porque ya lo dice Jesús Israel la figura del herrero se convierte en alguien evidentemente por todo lo que estamos comentando importante desde el punto de vista del pueblo económico artesano pero si es que encima es un enviado de los dioses le elevamos a un nivel ya espectacular ¿no? claro a ver el herrero el herrero es es mágico el herrero no es como tú y como yo y eso lo saben bien nuestros invitados pero o bien se considera un héroe o bien se considera un diablo es lógico si lo pensamos porque como bien decía Jesús el hierro viene del cielo en un primer momento en un primer momento antes de que de que empiece a a domarse a domesticarse digamos los meteoros que tienen hierro que son félicos efectivamente efectivamente si estuviera aquí y nuestra querida Carmen nos diría que la primera palabra para designar hierro es sumeria y es ambar ambar que significa metal celeste o metal estrella venía venía del cielo y por tanto era sagrado una vez que se sabe ya de dónde viene el hierro y se empieza a sacar de las entrañas de la tierra sigue siendo sagrado porque la sacralidad pasa de una sacralidad celeste a una sacralidad telúrica pero sigue teniendo esa sacralidad y además sigue siendo ya no es tan escaso como era antes que era un bien pues casi tan preciado como el oro se utilizaba para los ritos pero sigue siendo algo con un significado muy muy potente y como bien dices se utiliza a día de hoy yo voy a entrevistar todavía a día de hoy a gente que utiliza el hierro para orientar a las brujas tú también lo sabes bien Jesús a las brujas a los demonios incluso a las hadas cuando se ponen en plan chungo que también las hay no voy no quiero hablar mucho sobre la tradición minera pero si es verdad que muchas minas se dice minas de hierro se dice que son descubiertas no por azar sino hay algún ser mágico que es el que dice mira tenéis que venir aquí porque aquí hay hierro por ejemplo en Francia y en Bélgica se decía que muchas de las minas las descubre un extraño ser decían que era un ángel realmente era un anciano que era quien mostraba la entrada de la galería de las minas en Finisterre se cuenta que eran las hadas las que decían las que revelaban a los hombres la existencia de hierro incluso en Cornualles hay un tal Sanperán que es el patrón de Cornualles y el patrón de las minas que no aparece por ningún lado pero que realmente si bicheamos un poco nos damos cuenta que este Sanperán es Perú un dios eslavo que además es un dios supremo el dios del trueno y del rayo que está muy relacionado todo el tema del rayo y el trueno con la con la metalurgia y además él también está asociado con el metal pero yo quería contaros un par de mitos muy rapidito para que veamos que hay dos o tres cosas que andan alrededor de los herreros y que son bastante misteriosas veréis las tribus a orígenes de la India central cuentan la historia de los primeros forjadores del hierro los Asur se decía que estos estos hombres en un primer momento estaban en el cielo con Simbonga que es el dios supremo hasta que un día vieron su cara reflejada en el agua y se dieron cuenta que eran muy parecidos a dios y dijeron pues si somos parecidos a dios somos semejantes a dios así que para qué vamos a trabajar para él y no quisieron servirle más entonces el dios supremo se enfada y los precipitó a la tierra y aquí tenemos una cosa que va siempre unida a los herreros el mito de la caída es curiosísimo bueno pues los tira a la tierra pero con la casualidad de que de que estos asur cayeron en un lugar en el que había mineral de hierro y entonces empiezan a trabajar con el hierro y construyen siete hornos pero el humo porque estaban todo el día le pillaron vicio a esto de estar con el hierro y entonces el humo llegaba al cielo e incomodaba a Simbonga el dios supremo así que mandó a los pájaros como mensajeros para decirle oye que ya vale que apagasen los hornos porque le estaban molestando pero los asur estaban a tope con los hornos y dijeron que eran y además mutilaron a las aves que hacían de mensajeros entonces Simbonga el dios decidió bajar el mismo con aspecto otra vez fijaros de anciano de anciano enfermo como en el mito que os comentaba antes y los hornos empiezan a caerse y la gente de la tribu le pide ayuda al venerable anciano que acaba de llegar y él dice esto está claro para que los hornos no se caigan tenéis que hacer un sacrificio humano pero claro ninguno quería porque tontos no eran y dijo el anciano no os preocupéis que ya me meto yo y estuvo durante tres días metido en el horno y cuando salió llevaba las manos llenas de oro de diamantes de piedras preciosas así que claro hubo tortas para ser el siguiente en el sacrificio y meterse en el horno pero cuando todos los asurs se metieron en el horno las mujeres mientras iban iban dándole dándole caña al horno claro empezaron a arder empezaron a quemarse vivos y empezaron a gritar y las mujeres preguntaron al anciano que es lo que pasaba y el anciano dijo no os preocupéis que lo que pasa es que se están pegando por el tesoro porque como hay tantísimo oro y tantísimas piedras preciosas así que ellas siguieron dándole caña al horno hasta que todos los hombres quedaron convertidos en ceniza y cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho y le preguntaron al dios este lo que hizo fue convertirlas a ellas en butas con B vale gracias por que son espíritus de la naturaleza chungos porque son muy chungos que viven en las colinas viven en las en las rocas y quedaros con un detalle se las puede conocer como a otros muchos espíritus extraños porque tienen los pies del revés y esto de tener los pies del revés también lo tenía efesto era cojo tenía la cojera pero también en algunas representaciones se representa también con los pies del revés y por ejemplo en las en las en las sociedades agrarias es lo que os decía antes cuando la sociedad es agraria el herrero se convierte en un héroe mítico en el héroe civilizador por ejemplo para los dogones los herreros también vivían en el cielo trabajaban para Amma que era el dios supremo pero uno de ellos robó el grano y lo ocultó en su maza así que Amma lo arrojó a la tierra y al tocar el suelo pues se quedó convertido en un ser impuro ya no pudo volver nunca más al cielo pero bueno se convirtió en el primer herrero trajo el cereal a la tierra y fue adorado por ello y por cierto para los dogones los primeros habitantes de esa zona los negrillos los llamaban hoy desaparecidos según ellos viven bajo tierra y son unos herreros infatigables y dicen que hoy aún si se presta atención se puede escuchar el resonar de los martillos y sin embargo y con esto ya termino es curioso porque para las sociedades que son cazadoras o de pastores los herreros no tienen ese poderío o esa casta son menospreciados forman castas apartes pero muy chungas y por ejemplo para los masáis no solamente es un oficio impuro el de herrero sino que vivir cerca de un herrero dicen que atrae la muerte la enfermedad o la desgracia y dicen que el hombre que cohabita con una mujer de la casta de los herreros se volverá loco o morirá en la próxima cacería incluso fijaros que curioso dicen que pronunciar la palabra herrero cuando anochecido o sea cuando ya es de noche atrae el ataque de los leones o el de los enemigos de otras tribus así que hasta a día de hoy todavía quedan muchísimas leyendas que no voy a contaros que relacionan al diablo con con los herreros bueno Herrementari no sé si habéis visto la película esta de Herrementari el herrero y el diablo que está basada en una leyenda vasca sí señor esta leyenda del herrero y el diablo la hay no solamente en toda Europa sino también en América es un herrero que es tan chungo y tan malo que consigue engañar al mismo diablo para que le conceda una serie de deseos que impiden que cada vez que los diablos vienen a por él para llevárselo al infierno él se lo impide gracias a estos deseos que pide pues que se queden pegados en la silla que sean que no puedan bajarse de un árbol que tiene en el jardín y así siempre va esquivando al infierno esta misma leyenda que en el País Vasco por cierto en el País Vasco no tienen la ayuda de nadie como son vascos él mismo se enfrenta a los diablos sin la ayuda de nadie pero por ejemplo en Alemania se llama Gunther el herrero y le ayuda a la muerte y dice por ejemplo en Alemania se cuenta que él consigue encerrar a todos estos diablillos este herrero en un monedero por eso dicen que si alguna vez os encontráis un monedero no hay que abrirlo nunca porque puede que dentro estén todos los diablos engañados por Gunther y en América se le llama el herrero miseria y dicen que todavía anda por ahí porque claro los diablos le tienen tanto miedo que no quieren admitirlo en el infierno pero es que es tan malo el herrero que Dios tampoco lo admite en el cielo y todavía anda por ahí penando y si por la noche llaman a vuestra puerta no hay que abrir nunca porque puede ser la miseria y si abres se quedará contigo para siempre yo no sé si eres bruja o no pero has empezado a hablar de martillazos y han empezado a pegar unos martillazos aquí al lado de mi casa en la reforma de al lado yo creo que atraes a los espíritus de los martillos Israel al hilo de lo que estaba diciendo Israel y sobre todo al principio esa unión con el tema precisamente con la dante hierro de los maestros herreros es muy posible que igual que sucedido a lo largo de la historia con otro tipo de clanes los clanes o los conocimientos que eran necesarios para la producción para la manufactura del hierro tuvieran digamos algún tipo de secretismo dentro de lo que eran los clanes y por eso también dentro de lo que es la figura del propio herrero del maestro herrero pues tuvieran alrededor todas esas cosas todas esas leyendas y esa obreola mágica que incluso en muchos casos les otorgaba y más en aquella época fijaros una posición social privilegiada para el resto de la comunidad de hecho tenían sus propios clubs y todo claro es que fíjate incluso y eso se ha visto en diferentes zonas en tumbas en Europa en la que el herrero bueno que eran tumbas en las que por lo visto pues eran tumbas de algún herrero el que estaba ahí con el instrumental y venía a apoyar esa idea de que los especialistas esos maestros herreros estaban como investidos de un estatus social especial y que eran pues unos privilegiados dentro de la sociedad de hecho a ver ¿quién no ha leído Sturich Joverec? no se habla del carpintero no se habla de otro pero sí que se habla del herrero ¿no? estás diciendo esto y Ketchum levanta la mano virtual me acordaron solo un paso del acero de Damasco en el acero de Damasco había una aleación ahí secreta que por eso era tan preciado el acero de Damasco tanto las espadas hispanas como las cimitarras árabes luego ya se ha sabido cuál era la composición en fin el alto contenido de carbono que tenía pero evidentemente era un secreto que procedía solo de un cierto clan de los herreros que por cierto venía de la India venía de un tipo de hierro muy específico así que siempre siempre han sido de tentadores de secretos y también de mitos y por supuesto de muchísimos ritos claro si es que muchos de ellos sabían cómo añadir carbono para que esos filos de hierro fueran especialmente duros ¿no? Ketchum bueno ahí es que habéis tocado muchísimas cuestiones muy importantes por eso vamos a ir dando salida y vamos a ver cómo le damos cómo le damos salida vamos a dejarlo de la composición del hierro aparte porque ahí también esto es un mundo quiero decir que claro distintos filones de hierro y distinto proceso quiero decir no es lo mismo forjar el hierro durante un tiempo que durante muchísimo más tiempo y de forma continua insisto con carbón vegetal que es que una cosa que no se tiene en cuenta es que el hierro se obtiene con carbón vegetal el carbón no pasa al hierro no quemando leña sino quemando carbón vegetal y esto es muy importante porque no se le da la importancia que tiene para obtener carbón vegetal y que gestionar muy bien los bosques y si tiramos de ese hilo a donde llegamos la cultura celta por ejemplo las culturas indoeuropeas de Europa continental son unas culturas muy forestales y gran parte de su desarrollo tecnológico se debe al conocimiento de los bosques y a las sustancias de los bosques y tal pero yo lo que quería apuntar era un par de cuestiones relativas a lo que ha dicho Israel sobre el tema de ese estatus que tenían los herreros especiales en las investigaciones que hemos desarrollado yo personalmente he trabajado muchísimo en la tecnología de la edad del bronce y la edad del hierro pues hay claramente que diferenciar dos tipos de artesano y esto se ve a partir de los objetos que uno encuentra en los poblados por ejemplo te encuentras una vía de cinturón o te encuentras una cuestión funcional un engarce de algún tipo de arma una funda etc y tienes una factura es decir el que ha realizado esa pieza es un maestro ese indudablemente es un maestro porque además la puede haber utilizado plata puede haber utilizado bronce en la composición de esa pieza y esa pieza es completamente excepcional vale el que realiza una reparación sobre esa pieza porque en una batalla se le da un golpe o lo que sea ese ya no es un maestro ese es una persona que maneja esa tecnología y que sabe hacer una reparación funcional pero no es un maestro entonces ahí tenemos varias categorías en las que nosotros podemos diferenciar por ejemplo si tuviéramos que decirlo con un lenguaje de hoy en día vamos a ver entre una persona que tiene un taller de barrio para realizar reparaciones un ferrallista lo que antes era un herrero y el que es un verdadero artista es decir alguien que maneja las sustancias las materias de una forma especial y les da además una forma formalmente bella y llena de significados de decoraciones que están aludiendo a una especie de lenguaje oculto que nosotros no entendemos bien pero que para ellos estaba clarísimo porque ahí estaban los símbolos celestes astrales del sol etcétera etcétera y esto es esto también es muy interesante porque esto hay que desarrollarlo no lo conocemos apenas todavía y en especial en lo que se va concretamente en la cultura de Europa Occidental en esa edad del bronce y edad del hierro hay una cosa que ha perdido muchísimo y en el libro de la comunidad secreta de Robert Keir que es un personaje muy interesante es un predicador al que mandan a Escocia a convertir al verdadero cristianismo es decir el protestante inglés a católicos escoceses que eran muy malos cristianos entonces esta gente este reverendo recoge todo lo que esa gente en todo lo que esa gente creía y una de las cosas asombrosas casi todas porque esta gente eran cristianos celtas hasta la médula es decir ellos se consideraban los mejores cristianos del mundo pero la verdad es que tenían un montón de religiosidad de cultura celta todavía perviviendo en ellos y estamos hablando creo que es el siglo XVII o sea que no tampoco es muy muy allá bien una de las cosas fundamentales de los tabús que había es que si tú querías ir al bosque o a las montañas a zonas un poco inhóspitas y no querías tener un problema con los faéricos es decir básicamente con las hadas y todo ese mundo de seres espirituales semimateriales que esta gente todavía percibía y sentía a su alrededor tenías que llevar un objeto de hierro a ser posible un hacha un cuchillo con eso ya estabas protegido pero si llevabas algo de bronce te podía ocurrir algo malo porque las hadas no solo son estos seres maravillosos de los cuentos tan buenas y tal sino que también tenían a veces unos puntos bastante complicados y tenían mala leche y secuestraban humanos y si les gustabas te podían llevar diamante y tenerte 120 años en su mundo y luego te devolvían aquí hecho un anciano y ya había muerto toda tu familia esto hay miles de mitos pero una cosa que llama la atención y en este ya hablo de mi vida personal yo de niño era un niño de pueblo de las montañas de Palencia muy bichero yo estaba todo el día perdiéndome por el monte y tal y mi abuelo con mucho sentido común dijo a este niño hay que regalarle una navaja que lleve un corte de hierro porque si no en el monte igual un día va a tener un mal encuentro ahí quedaste ahí queda eso el siglo XX y luego cuando encuentras esto mismo en un libro del siglo XVII pues claro te quedas loco porque dices hasta dónde a veces sobreviven las creencias y la cultura elementos de las culturas de la edad hierro y la bronce mucho más allá de lo que creemos maravilla hace unos años de hecho me contaba a mí una anciana de la comarca este año de las urdes que también es una una zona muy mágica como ella cuando era jovencita se le metieron las brujas en casa cuando sus padres andaban mendigando por Castilla y en el pueblo le dijeron que tenía que coger un cuchillo y ponerlo al lado de la cama el cuchillo no era para atacar a las brujas sino que con el hierro del cuchillo ahuyentaba y efectivamente las ahuyentó dijo que no volvió a tener nunca más problemas desde entonces creo que duerme con el cuchillo a ver tengo varias manos levantadas permitidme que le dé paso a Jesús Patón que es un un detallito que no me puedo callar porque si no sé que cuando vuelva a ver a Tomás Mick me va a echar la charla y es el detalle de llamar al acero laminado acero de Damasco porque o sea técnicamente en herrería es acero laminado comúnmente la gente lo llama acero de Damasco pero siempre se ha llamado acero de Damasco que si no ha generado ahí en tiendas y hasta películas pero el acero laminado se fabricaba muchísimo antes de que lo hiciesen en Damasco y de hecho además es una técnica muy interesante porque lo que consigues trabajando el acero de esa manera es que de un acero malo mezclándolo con un acero bueno saques un acero de una calidad muy decente ¿no? entonces al final es una forma de aprovechar recursos y de que un acero malo con un bajo en carbono etcétera los podés reaprovechar de una forma pues bueno aumentar su calidad y aquí ya es que lo tenía que decir lo siento he hecho la punta perfecto perfecto para ser exactos Marcos nada que a colación del relato que ha dicho que ha contado Israel me ha venido a la memoria historias y leyendas que ocurren en herrerías ¿no? imaginaos una herrería antigua lo que podría ser que imaginaos la faragua de vulcano de Velázquez la antítesis a cómo debería estar un herrero sin proteger ahí a pecho descubierto a cubierto sin estar a cubierto de las chispas etcétera pues resultar imaginaos cómo debía sonar una herrería y cómo sonar una herrería o muchas herrerías con muchos individuos plim plam cada uno con una nota entonces esta historia se le atribuye a Pitágoras que relaciona lo que es la música con las matemáticas ¿por qué? porque se da cuenta cada vez que pasa por las herrerías y escucha a los herreros en que cada vez que da un toque clink clon clon cada uno suena de una nota distinta y se da cuenta de que según el material la espada y el yunque empleado la distancia y el tamaño determina la nota con lo cual empieza a hacer sus cálculos y dice vamos a ver si cojo un yunque de esta medida y lo reduzco a la mitad ¿qué nota da? y empieza a establecer proporciones a establecer octavas relaciones entre las notas y esto en teoría siempre entre los músicos se le atribuye a Pitágoras que incluso bueno Pitágoras hasta queda en entredicho que fuera el autor del propio teorema ¿no? pero fijaos qué bonito un griego paseando con su túnica por entre las calles y las herrerías escuchando notas musicales y el tío que está despierto el que tiene el raciocinio despierto descubre estas cosas que luego llegan hasta nuestros días nadie hasta ese momento se había dado cuenta que por intuición vamos así a ver si cojo un hueso así de largo o luego lo corto por la mitad obviamente aparecen distintas notas pero él es al que se le atribuye la relación de la música con las matemáticas son los dos lenguajes divinos claro me ha venido a la cabeza no tiene que ver y voy a meter la cuña no tiene que ver pero tiene que ver la imagen de Michael Field golpeando sus campanas tubulares que básicamente lo acabas de describir y la cuña es que nuestro compañero Sergio Mena acaba de lanzar en el descampado un especial sobre tubular bells de Michael Field que me ha encantado no viene a cuento pero lo recomiendo escobuleros por si os queréis pasar por el descampado y alucinar con lo que hace Sergio hablando de música y si Sergio Mena va saltando de campana en campana yo voy pasando de mano en mano levantada Jesús Callejo tenés la tuya alzada bueno era un poco por cerrar esta mini sección que hemos creado del hierro mágico y el hierro sonoro que un poco la obra que citaba Ketchu en fin esta obra de Robert Kierdaverfoil cuando fue reverendo de Escocia es una obra además que yo la tengo como obra de referencia y estoy seguro que Israel Espino también que es la comunidad secreta de los elfos de las hadas y de los faunos efectivamente la tiene que hecho la Manu justo ahora entonces es muy curioso porque bueno lo que hace es recoger los testimonios de finales del siglo XVII el par de que muere o es arrebatado por las hadas como dice la leyenda en 1691 precisamente por revelar demasiados secretos y uno de los secretos que revela es eso que el hierro tiene un efecto tarumatúrgico contra los espíritus los espíritus subterráneos los espíritus del mal los espíritus de la sombra sean demonios sean brujas y esto es muy llamativo porque luego con el tiempo esto que parece que una leyenda que se pueden creer o no creer los escoceses los islandeses o los vascos no, luego esto sirvió para la forja de campanas entonces la forja de campanas que básicamente está hecha de hierro el sonido del hierro es decir hay dos elementos que sirven para ahuyentar a esas malas influencias en concreto a las tormentas a las tormentas de granizo a las tempestades por una parte es el sonido del metal del hierro por alguna razón que desconocemos dentro de esta cosmovisión mágica este tipo de seres les horroriza cualquier elemento que tenga el hierro y luego el sonido de alta vibración que supone la campana cuando tú tocas con el badajo y eso servía un poco para que hubiera un toque específico de campana que es el tentenublo cuando llegaba un pedrisco porque se pensaba que estas nubes eran cabalgadas por demonios dentro de la mitología nórdica por ejemplo en España en la parte nórdica me refiero de nuestra península ibérica pues están los nuberos están los tronantes están los busgosos o en este caso los ñuberos también los reñuberos por ejemplo la mitología leonesa los escoleres en fin tienen distintos nombres entonces decía que la forma de que no descargara ese pedrisco con las consecuencias nefastas que tenía para la agricultura era tocar las campanas pero no tocar las campanas a rebato de una forma aleatoria sino tocar el tentenublo y además invocar a Santa Bárbara bendita que para eso es la patrona también de los mineros y también de las tormentas entonces me refiero que todo esto este pensamiento mágico que ya venía desde antaño que Robert Keir de Aberfoy lo recoge en su libro del siglo XVII ahí tiene Israel también su ejemplar y que tantos y tantos estudiosos de las hadas en fin de los mitos y de las leyendas han recogido en el fondo las campanas que tenemos actualmente yo por ejemplo invito a cualquier oyente que se acerque a la campana de su pueblo que suba al campanario y verá que en esa campana la campana principal posiblemente tenga grabada una cruz y posiblemente debajo de esa cruz tenga una invocación tenga una frase en latín que justo con el tañido lo que hace es reverberar que esa forma que ese sonido que esa invocación que ese conjuro sirva para ahuyentar a los malos espíritus es decir creencias antiguas pero que a día de hoy siguen teniendo una pervivencia y que yo creo que es muy importante recordarlo porque tanto el sonido de alta vibración como es el de una campana como la propia materia el propio hierro es un conjuro suficiente para ahuyentar a estos malos espíritus también sería la sal y serían otro tipo de elementos que algún otro día hablaremos de ello ¿A ese? Bueno yo solamente quiero recordar que habéis dicho que cuando vayas a tu pueblo escuchen las campanas tocar al tentenuble arrebato y a todas y a todos estos toques de campanas que en un monasterio así de nada pequeñito que hay en mi pueblo que se llama el 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 ¿cómo se llama tu pueblo? sí, sí, sí lo has dicho antes antes he aprendido por qué se llama así gracias a ti el escorial sí señor eso es pues resulta que la campana que se llama favordón es de bronce y también servía para ayuntar las tormentas porque es que incluso al lado tiene un ladrillo que no es un ladrillo que es una cajita donde están las reliquias de Santa Bárbara para proteger el edificio de las tormentas fíjate solo un pequeño comentario al hilo de lo que ha dicho Jesús precisamente porque has nombrado la sal en aquella época en la edad de hierro había dos producciones que sí que necesitaban verdaderos especialistas uno era el hierro y el otro era para para la extracción que no solo de la tierra de la sal ¿por qué? porque la sal también era era considerada era como el oro blanco de la época es decir era un producto muy importante que que servía para tanto para el ganado como para conservar la carne para sazonar alimentos etcétera ¿no? para todo eso para el salario claro y el salario evidentemente ¿no? entonces que ahí se explotaba precisamente la sal que se explotaba de las minas como en Hallstatt que es uno de los periodos importantes el primer periodo si no recuerdo mal de la edad de hierro y luego la segunda parte la función era conseguirla con la evaporación del agua marina etcétera etcétera pero fíjate que has nombrado esas dos partes que son tan importantes para los dioses como para los humanos como es el hierro y la sal ¿Quéchup? Bueno ahí hablando de tecnología y de transformaciones y tal antes no lo hemos mencionado en el hierro pero aparece otra vez en la sal que es que el elemento fundamental o uno de los elementos fundamentales que intervienen en la transformación de las materias para conseguir convertir una cosa en otra cosa diferente y que eso al fin y al cabo no deja de ser un proceso cuasi mágico aunque nosotros para nosotros es tecnológico pero hay que colocarse en las coordenadas de hace 4.000 5.000 años y ver que ese proceso aunque lo manejen los humanos es muy importante el hierro interviene en la obtención por ejemplo de sal por evaporación el hierro interviene en la transformación del bronce del hierro o sea el fuego del bronce del hierro en la transformación de los alimentos y en el procesado de la carne junto con la sal y otras sustancias para que los alimentos se conserven y se mantengan mucho tiempo yo creo que hay que explicarle un poco a los oyentes sobre todo a los más jóvenes que hace 2.000 años no había supermercados no estaba el Este Express abajo en la calle y si tú querías tener comida disponible sobre todo carne la tenías que tener conservada nosotros en las excavaciones encontramos a veces tenemos la suerte de encontrar sitios como el Bernorio como otros sitios arrasados completamente por las tropas romanas y encontramos en las inmediaciones de las casas o dentro de las casas perniles y costillares y piezas de carne en conserva normalmente son piezas que están ahumadas saladas o la mezcla de las dos cosas para preservar el producto que preserva los alimentos y que también interviene curiosamente en la metalurgia y en otras muchas cosas es la sal y la sal es el elemento de conserva esencial y por eso es una especie de oro tú no puedes estar sacrificando ganado cuando llega el invierno porque no le puedes mantener vivo todo el invierno y comértelo de golpe porque es imposible hay que transformar pues esa primera esa transformación de los alimentos que sería en familia y tal yo creo que las grandes protagonistas de esa primera transformación mágica de los alimentos en algo que se conserva son las mujeres y ahí está la festividad de Bridget y otras festividades del mundo femenino en la cultura endoeuropea y céltica que consagran la capacidad que tienen las mujeres para transformar sustancias ¿por qué? porque ellas mismas son dadoras de sustancias que transforman también cosas la leche materna es otro elemento muy fundamental y en la tecnología el hierro el agua y otra serie de sustancias que son fundamentales en este mundo primitivo son importantísimas porque permiten el mantenimiento de la vida por la alimentación y que también intervienen por ejemplo hay que recordarlo en los rituales cuando tú quieres destruir determinadas cosas como amortizar una espada para quitarle la vida y la energía y que ya no funcione la calientas y la doblas cuando tú quieres que un cuerpo pase al más allá lo quemas etcétera etcétera y con él no solo quemas el cuerpo sino que quemas objetos cremas obsequios quemas comida que él se lleva al más allá y el fuego es el elemento transformador por digamos más importante entonces de ahí el carácter también mágico de todos los que manejan el fuego de determinada manera y en este sentido no solo los técnicos masculinos sino también los femeninos el fuego del hogar que no se apagaba nunca manejado por las mujeres como una especie de cuestión ya religiosa de que ese fuego no se apagara hasta el momento en el que había que renovarlo y eso las que manejan cotidianamente este gran poder por hacer un apunte y yo creo que aquí Chus debería a lo mejor decir algo también porque es el tecnólogo en realidad hay una cuestión que me gustaría tocar con respecto a lo que hablábamos antes del factor este de protección mágica vamos a decir del hierro y antes no me acuerdo quién lo ha comentado creo que ha sido Jesús Callejo el o que Chus no estoy seguro la verdad me lia un poco sobre el bronce y como el bronce te podía traer una mala experiencia etcétera pero también es cierto que muchísimas culturas chamánicas estos chamanes que tienen la capacidad de viajar entre diferentes mundos etcétera los amuletos que utilizan son precisamente de bronce porque lo que están buscando precisamente es ese contacto con otros mundos entonces pues bueno eso es una cuestión que creo que era interesante apuntar también en cuanto al tema del fuego es que claro el fuego cambia totalmente la existencia del ser humano y cuando se pasa de tratar de conservar el fuego en periodos prehistóricos anteriores pues llevando en un hongo y esquero unas brasas o este tipo de cuestiones o cuando o de encontrarte el fuego ocasionalmente por un incendio natural después de una tormenta que ha caído un rayo en un árbol o lo que sea cuando el ser humano adquiere la capacidad de gestionar el fuego a placer y de crearlo a placer o sea ese cambio es fundamental en nuestra existencia porque es que además es la base que nos ha permitido llegar hasta hoy o sea es que sin fuego no tendríamos ni nuestros teléfonos móviles ni nuestras zapatillas de marca fenómena ni absolutamente nada de eso y algo que a día de hoy para nosotros es tan sencillo como coger un mechero de gas o de gasolina y tener fuego a nuestra disposición de la forma más común yo creo que a veces nos debería dar un poquito a pensar de lo que ha supuesto ese avance y sobre todo lo que has dicho tú antes cuando te pones a hacerlo tú con tus propias manos y descubres que no es tan fácil como darle al botoncito como te decías antes ahí es donde adquieres la verdadera dimensión de lo que es el avance y todo lo que ha cambiado nuestro mundo desde entonces ese momento en el que el nidito de paja que tú le has echado una brasita bien sea con el clavón y pedernal bien sea por fricción yo todos los veranos doy talleres de encendido de fuego con tal y como se encendía en la edad de hierro y qué bonito y a lo mejor hay días en los que repito ese taller diez veces y todas y cada una de las diez veces me sigo emocionando como la primera vez que conseguí hacerlo ¿Vase? Dime si me equivoco Chus Jesús dime si me equivoco y no es fundamental la existencia de la yesca ese hongo que está en los árboles para la generación de las primeras formas de fuego efectivamente efectivamente porque además es un error muy común pensar que si consigues chispas ya tienes fuego eso no es así efectivamente necesitas yesca que es donde esa chispita va a prender y te va a dar una pequeña brasita que luego después vas a poder utilizar para encender fuego ese hongo yesquero ¿no? del que hablas el hongo yesquero sí además tiene tiene una serie de si queréis os puedo contar esto hay una versión que es un poco asquerosa ¿vale? ah vale sí bien pues sí ya está adelante escobulero si no os gusta hay un montón de pasar para adelante ¿vale? no hay ningún problema esto es un poco el hongo yesquero la capa que vale del hongo yesquero para sacar esa yesca está justo es una capa muy fina ¿no? que está justo cerca del borde más duro de la corteza del hongo yesquero el hongo yesquero cuando se ha deshidratado prende muy bien pero el problema que tiene es que es como una esponja entonces cuando hay una humedad ambiente alta creo que es a partir del 60% de humedad ambiente si no recuerdo mal ya es imposible que la chispa prenda esa brasa entonces ¿qué ocurre? pues bueno hay ciertas formas de procesar el hongo una es un poco asquerosa la otra es un poco asquerosa pues espera déjame que diga una cosa escobulero si te está saltando esta parte todavía no ha llegado el asqueroso sigue dándole para adelante perdona Jesús perdona y bueno la forma asquerosa básicamente es que guardas orina en un contenedor y ahí metes tus finas rodajas de hongo yesquero las dejas macerar bien en esa orina y bueno lo cierto es que parte de los componentes de nuestra orina parte de la amonía agua etcétera son sales minerales también cuando nosotros sacamos ese hongo y lo volvemos a dejar que se deshidrate esas sales van a haber penetrado en el hongo y cuando se ha evaporado todo el líquido lo que quedan son nitratos el nitrato sabéis que se puede llegar a utilizar hasta como explosivo no os recomiendo que intentéis acumular tanto pis como para hacer una bomba de pis lo veo totalmente inviable eso es como azarías que se meaban las manos para que no le salieran grietas se refiere a la película de los actos inocentes también novela de Miguel me gusta mucho donde está yendo este programa lo cierto es que gracias a ese tratamiento puedes llegar a encender fuego hasta con un 80% de humedad ambiente gracias a la orina y el otro sistema que es un poco ya menos asqueroso es simplemente en una ollita poner a hervir de agua con carbón pulverizado meter nuestras láminas de hongo y dejar que cuezan con ese carbón y volver a deshidratarlo es un poco menos eficiente que el sistema de la orina también es cierto pero aumenta pero menos asqueroso las probabilidades de encender con una alta humedad ambiente y aquí lo que es un poco que no viene mucho a cuento pero bueno sabes que hubo una especie de artesano alquimista en su época buscando la piedra filosofal y que no se le ocurrió un mejor método que su orina destilada una y otra vez intentando pues que al final se concretizaran esa piedra filosofal que le pudiera alargar la vida bueno no encontró la piedra filosofal pero a raíz de ese proceso se descubrió el fósforo gracias a eso tenemos las cerillas que chulo levanta la mano no sé si es para más historias de orina sí yo creo que les vas a tener que decir a los oyentes que sigan pasando un poco más si son sensibles yo no mira yo voy a hacer una cosa me vas a perdonar bueno pues estamos hablando de cultura celta estamos hablando de edad del hierro y una de las cosas más interesantes sobre por ejemplo la higiene personal de estos pueblos es que se recogen que los celtíberos los celtas de la península ibérica recogían sus orinas sus orines y los dejaban macerar en un recipiente durante un tiempo porque se utilizaba como dentrífico es decir que los dientes se limpiaban con orina esto puede parecernos repugnante a nosotros que llevamos muchos miles de años recibiendo una educación religiosa y eso que viene del mundo judaico del mediterráneo oriental y tal pero la verdad es que la orina también en el mundo de la cultura de la medicina ayurvédica y tal se utiliza para la higiene y para estas cosas es que tiene urea y la urea es fundamental como fertilizante claro claro y es que eso hay que tenerlo en cuenta porque a nosotros nos parece un producto repugnante pero la orina que sale de nuestros filtrada por nuestros riñones desde el punto si no tenemos ninguna infección ni nada de eso es completamente estéril quiero decir es líquido estéril y que tiene una composición que es que es bastante beneficiosa para este tipo de usos obviamente yo no tengo ninguna responsabilidad si alguno de los oyentes decide lavarse los dientes con su propia orina o la de otras personas o animales obviamente yo no he dicho eso yo lo que he dicho es que hace dos mil años se utilizaba cotidiana bueno Ketchu y tú ya sabes que hoy en día hay cierta parte de lo que son las naturopatías que utilizan precisamente la urinoterapia que es esa primera orina del día etcétera etcétera y que la ingieren pero sí que tradicionalmente y ahora que ya ha llegado Fran volvemos a lo más sobrio tradicionalmente para evitar las grietas en las manos etcétera etcétera en el campo lo que hacían era pues miccionar precisamente sobre las manos para evitar todas esas grietas y cosas y también en la antigua Roma también en la antigua Roma se utilizaba para la ropa para lavar la ropa también eso Chumar y Alfaro lo hacían en televisión sí 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 bueno Israel ¿qué te ha parecido esta parte? de pipís última 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 la que has liado Israel es que yo te iba a preguntar porque todo esto se ha desviado justo cuando querías hablar tú de la figura del fuego femenino pero es que ya no sé si viene a cuento o no bueno estamos hablando de platos reproductores entonces yo creo que a lo mejor sí que puede colar puede colar ¿cómo estamos? no si yo solamente quería hacer un apunte respecto efectivamente a la parte femenina de de la herrería o del fuego o de los minerales pues efectivamente el hierro en un primer momento una vez que se sabe o sea que deja de venir del cielo viene de las entrañas de la tierra y por lo tanto del útero del útero de la tierra de esas de esas cuevas de esas grutas y una vez que se saca antiguamente también se creía que el mineral seguía era como un embrión que con el tiempo se desarrollaba de hecho se creía que si tú dejabas tapabas las minas el mineral se volvía a desarrollar y entonces cuando tú sacabas ese mineral antes de tiempo porque era un embrión la manera de que siguiese evolucionando era introduciéndolo en un útero artificial que era el horno con lo cual el horno era lo femenino en el que había que introducir ese metal y también hay muchísimos pueblos antiguos en los que precisamente por eso los herreros cuando estaban trabajando más bien los artesanos cuando estaban trabajando con el metal tenían totalmente prohibido tener ningún tipo de relación sexual con las mujeres ni siquiera a veces incluso se apartaba del poblado y las mujeres tenían completamente prohibido pasar cerca de donde se estaba desarrollando ese ritual de la consecución del metal o del trabajo del metal incluso fijaros se echaban de ese campamento masculino digamos aquellos herreros aunque fuesen aprendices que habían tenido involuntariamente una polución nocturna o sea que ojito había que tener mucho cuidado porque cualquier tipo de relación con el sexo mientras se estaba manipulando los metales eran considerados que hacías impuro el hecho mágico de conseguir el metal menos mal que Israel Espino nos lleva de nuevo por la vereda de los temas serios y formales y pone a la escóbula por el camino de lo que debería ser siempre oye Maese te has puesto a mencionar antes una serie de pueblos que te he dicho yo que te estabas inventando las palabras ¿te acuerdas de cuáles has dicho? pueblos de la época Celtibera en la península pueblos de la época Celtibera en la península muchísimos unos palabras por ejemplo Lujastret eso inventado Lujastret que está en Cataluña es un pueblo ibérico pero no digo localidades digo pobladores grupos de pobladores ilicitanos edetanos bastetanos ilergetes inventado coretano carpentanos carpentanos efectivamente toda esta gente de hecho los carpentanos por ejemplo los carpentanos tenían su capital en un sitio que se llama Caracas que dicen que lo han descubierto recientemente aunque yo ya hacía 40 años que lo conocía donde apareció el tesoro preimperial de Drieves que está formado por piezas de bronce y por 11 tortas de plata más o menos de kilo y medio cada una tortas como estas que están dando aquí madre mía que tarde quiero que nos adentremos en cómo era la península ibérica en la época en la que estamos hablando en la edad de hierro Jesús Jesús Patón yo claro a mí me habían hablado de los celtíberos yo me imaginaba pues sí los celtas y los íberos se juntan y forman los celtíberos pero veo que es mucho más complicado de lo que yo tenía entendido hasta ahora sí bueno es un poquito más más complejo a ver yo creo que hay una una serie de problemas de interpretación sobre este asunto que se ha ido dando pues desde hace muchos años pues por ciertos episodios también de nuestra historia etcétera en la que pues por ejemplo había como una especie de negacionismo céltico ¿no? en la península ibérica en general ¿cómo negacionismo céltico? sí si nos vamos por ejemplo al caso de Galicia se les llama castreños ¿no? aquí les llaman castreños pero realmente son pueblos celtas que tienen muchísimo en común con los celtas de las islas británicas con los celtas de la Galia y de cualquier otro sitio donde haya celtas la cuestión es que bueno pues durante la época de posterior a la guerra civil ¿no? de la dictadura etcétera sí que es cierto que quizá había un celtismo ¿no? que reclamaba pues como unos rasgos nacionalistas vamos a decir en Galicia pero vamos castreños a mí me parece un poco absurdo llamarles porque castra es como se denomina el campamento romano el campamento militar romano entonces sería algo así como llamarle los campistas o algo así me parece un poco un poco extraño yo cuando utilizo el término celtíbero y de hecho sobre este tema he hablado muchas veces con Ketchum no me refiero a esa franja territorial ¿no? que está muy cerquita ya del área de Valencia etcétera y que ya pues parte de Teruel Cuenca etcétera para mí son los celtas de la península ibérica entonces para mí eso es lo que son los celtíberos y es una corriente que a día de hoy pues yo creo que ya está empezando a estar donde le corresponde ¿Qué hecho está levantando la mano precisamente? Sí, bueno yo me toca hacer algún comentario al respecto de lo que está diciendo Jesús porque hemos hablado muchísimo de esto ¿no? Él va a abrir un centro en plena celtiberia en la celtiberia nuclear y bueno una de las cosas que él se planteó de principio fue que se dieran conferencias dos conferencias allí sobre el tema una de ellas sobre el tema de los celtíberos explicándole un poco a la gente de la comarca quiénes son los celtíberos ¿no? y la gente se sorprende mucho porque todo el mundo tiene el recuerdo ese del manual escolar ¿no? de los celtas los íberos se juntan y salen celtíberos eso es como cuando uno junta a un perro con otra raza de perro no sé qué y salen los no sé cuál es muy infantil ¿no? y muy reduccionista en realidad el problema del término celtíberos es que cuando los romanos llegan a la península ibérica luchando contra los cartagineses entran por el valle del Ebro y se encuentran con celtas en Iberia entonces astruval por ejemplo cuando va para el Mántiga sí entonces claro esto genera el que ellos empiezan a denominar a esta gente genéricamente como celtíberos luego ellos se dan cuenta que esos celtíberos que ellos denominaban no son iguales que los celtas en la península ibérica que están en otros sitios los pueblos del norte los pueblos de la meseta central y luego empiezan a descubrir que esta gente tiene distintas denominaciones o se llama de distintas maneras a sí mismos o los vecinos les llaman a ellos de otras maneras entonces ahí tenemos un montón de denominaciones de pueblos celtas ¿qué es lo que ocurre? que ya la denominación del celtíberi se ha quedado para los celtas que están más cerca del área levantino y que son una confederación de pueblos muy potente que va a dar muchísima guerra a los romanos durante muchísimo tiempo arebacos betones claro efectivamente pelendones vacíos titos hay muchísima gente entonces sí que tenemos digamos lingüísticamente una lengua que denominamos como celtibérica que es la que hablaba la gente de la meseta de toda la meseta en general y del valle del ebro y luego hay indicios de otras lenguas celticas por ejemplo últimamente hay algún indicio que a lo mejor no llega a desarrollarse pero que los pueblos del norte los pueblos de Cantábrico tendrían un a lo mejor un dialecto diferente los lusitanos tenían un tipo de lengua pre-celta pero básicamente todos esos pueblos de la meseta hablaban una lengua que es común y tenían ya un alfabeto escribían etcétera etcétera entonces la identidad de esta gente está bastante bastante clara otro problema es que durante unos años en España se ha negado la existencia de pueblos y de cultura celta en la península ibérica y esto ha generado académicamente una debacle tremenda que ha sido la desaparición de los especialistas de la edad del hierro en cultura céltica del ámbito de las universidades y la persecución de los investigadores que se dedicaban a esto y esto habrá que analizarlo en algún momento de nuestra vida porque claro si uno mira la península ibérica lo que es el área de cultura ibero-turdetana y el área de cultura céltica pues el área de cultura céltica es casi la mitad es la mitad de la península ibérica y yo creo que los habitantes de esa parte de la península ibérica tienen todo el derecho del mundo a conocer su historia sin que se mutilen ni se manipulen afortunadamente estamos volviendo a digamos las aguas se están volviendo a su caos además con algunos testimonios y tal sobre más o menos cómo escribían por ejemplo los bronces de Botorrita los papiros estos de Botorrita cerca de Calatayud hay una cosa que me interesa ahora que hemos entrado en la península ibérica ahora que ya estamos hablando de los celtas bueno vamos a suponer un poco lo que se dice por la teoría tradicional aparte de estas disquisiciones académicas de las que comenta Quechú pero bueno básicamente se habla de que alrededor de ese año mil antes de Cristo es cuando comienzan a llegar estas migraciones celtas entran en la península ibérica y van dejando sus testimonios en distintas partes creando pues eso esas culturas o esas distintas culturas hispánicas y prerrománicas que luego pues tienen un caldo de cultivo importante efectivamente formaría parte de esas culturas metalúrgicas no pensemos que la península ibérica empieza a entrar el metal con los celtas en fin ya teníamos antes culturas metalúrgicas relacionadas con el cobre en el caso de los millares por ejemplo en el caso también del bronce que sería la cultura de largar y evidentemente tenemos que ir a la época que estamos tratando en este programa que es la del hierro y con los celtas no solo entra el hierro de mejor o peor calidad no era muy buena porque bueno ya los cronistas romanos hablan que cuando tenían que luchar contra los celtas con sus espadas de hierro al cabo de dos o tres espadazos tenían que volverlas a enderezar porque se devolaban con suma facilidad es decir que no tenían la cantidad de acero suficiente pero bueno no me refiero a eso es verdad que con los celtas entran muchas más cosas entra el carro entra el arado entra la cerveza entra la cremación de los difuntos entran muchísimas cosas pero aparte de los celtas cuando también se habla de otra cultura y en este caso estaríamos hablando del suroeste de la península ibérica que son los tartesos entonces en distintos yacimientos asociados a los tartesos estoy hablando bueno ya sabéis que tartesos más o menos estaría ubicado entre tres provincias que sería Huelva, Cádiz y Sevilla bueno pues en yacimientos como la de Cetifilla en Carmona en la Tablada que estaría en Sevilla o bien en el Berrueco que estaría en Cádiz se han encontrado también sustancias materiales de hierro tanto en sus ornamentos como en sus armas Ketchup ¿qué me podrías decir de eso? es decir yo no sé si la cultura tartésica se desarrolló de una forma autónoma ya estaba ese hierro alrededor de ese siglo XII antes de Cristo que desaparece al final en el siglo V o por esa teoría difusionista al final a través de los celtas pues pudieron llegar a conocer este metal tengo mis dudas y me gustaría preguntar a ti como experto en la materia es que me haces a veces a ver yo encantado de intentar contestar pero me hacéis preguntas que todavía no tienen respuesta o no tienen una respuesta que sea lo suficientemente contrastada desde el punto de vista científico como darlo como para darlo por una verdad digamos aceptable ¿no? pero aquí es que tenemos un problema porque la revolución de los análisis de ADN está generando un cambio muy radical o muy fuerte profundo en la concepción que nosotros teníamos de cómo se produce el poblamiento de Europa Occidental en los últimos 5.000 años entonces tenemos la llegada de todos esos pueblos que son una migración desde el Mar Negro que nosotros conocemos como cultura Yanmaya o Yanma y que correspondería con lo que nosotros conocemos como indoeuropeos entonces hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que hasta hace un par de años tres años nosotros teníamos una visión de cómo eran los pueblos y las culturas de la península ibérica y ahora tenemos otra que se está generando que es radicalmente diferente es muy probable que esos pueblos que llegan y que llegan con una cultura de la edad del bronce es el cambio para que la gente se haga una idea es el cambio del cobre al bronce y es el cambio de la cultura de los megalitos de los dólmenes de los menines etcétera a la cultura de los túmulos de los pequeños túmulos y a una cultura que va a ser la raíz de lo que nosotros conocemos como cultura celta que es ese influjo cultural que penetra en el bronce final y que se generaliza en toda Europa occidental no solo en la península ibérica y que genera este tipo de culturas entonces hay cosas que nosotros sabemos que llegan en la edad del bronce y que llegan desde muy lejos por ejemplo los carros los carros son prácticamente iguales y tienen la misma distancia de ejes y la misma tecnología desde la edad del bronce hasta ahora desde el finisterre atlántico en Galicia hasta hasta el mar negro y esto es una cosa sorprendente porque es que es un patrón que está estableciendo de qué anchos son los caminos por los que se mueve la gente que está estableciendo que al principio de la edad del bronce ya había caminos porque los carros obviamente se podían mover por praderas y tal donde había praderas pero yo insisto muchas veces es que Europa es un continente de bosques entonces esos carros tienen que circular por red de caminos una serie de elementos culturales que nos están hablando de un nivel de civilización que es completamente distinto al que nosotros estábamos recibiendo cuando nos formamos en el colegio hace unas décadas si nosotros vemos lo que ocurre en Tartesos pues en Tartesos tenemos una sorpresa porque cuando se analizan los restos de la gente de Tartesos sus antepasados son también Yanmaya luego incluso en las culturas del Mediterráneo íberos y Tartesos los Yanmaya han dejado su huella y han prevalecido culturalmente y han introducido un montón de elementos culturales que son comunes en la raíz en la base tanto a los celtas como a la gente del Mediterráneo de la cultura del Mediterráneo es posteriormente a lo largo de la edad del bronce cuando el Mediterráneo tiene un desarrollo diferente de otro tipo con otras velocidades y tal y influye mucho en las culturas del Levante y de Tartesos lo excepcional de Tartesos es que está fuera senso estricto una parte de él muy importante está fuera de la cultura mediterránea y desarrolla una cultura que debe de ser muy particular porque llama mucho la atención tanto en las fuentes de la edad del bronce la Biblia es una fuente escrita de la edad del bronce que nos está hablando de cómo es el Mediterráneo Mesopotamia y el Mediterráneo Oriental en la edad del bronce nos está explicando que ahí existe un reino que existe un país en el que hay una cultura avanzada una metalurgia avanzada hay leyes muy antiguas etcétera etcétera pero nosotros de eso sabemos muy poco arqueológicamente hablando tenemos que avanzar todavía muchísimo más cada equis tiempo nos están diciendo dónde está la ciudad de Tartesos y yo a veces creo que es que estamos buscando una ciudad cuando deberíamos buscar una cultura y esa cultura es mucho más extensa que un solo núcleo había muchos elementos que ya existían sí es verdad que había muchos elementos que ya existían culturalmente sobre todo tecnológicamente la tecnología metalúrgica la tecnología de transformación de metales de trabajo de metal etcétera podríamos hablar muchísimo sobre esto pero lo interesante del caso es que nosotros encontramos una uniformidad cultural enorme en cuanto a nivel de desarrollo diríamos ahora pero diversa en el sentido de que sí que hay una diferencia entre la cultura del Mediterráneo y la céltica tanto en algunas cuestiones tecnológicas como en algunas cuestiones de decoración de representación ideológica etcétera no sé si con esto consigo contestar rápidamente o de modo breve a la cuestión que me planteabas pero sí que es importante que nosotros establezcamos que el nivel de calidad de civilización que era la concepción que tenían de una cultura antigua y civilizada en esa época en la edad del hierro por ejemplo en el Mediterráneo a veces era muy despectiva porque despreciaba culturas que eran tan avanzadas como las suyas incluso más es el caso de los griegos con la cultura persa los griegos despreciaban a los persas como salvajes como bárbaros y los persas eran una cultura que yo lo siento en el alma porque los griegos son como nuestros abuelos pero era muy superior a la griega y que tenía unas profundas raíces también en la cultura indoeuropea y cuando conoces la cultura persa sientes una enorme admiración ni entiendes por qué construyeron una serie de imperios que resistieron a los griegos bueno Alejandro Mano les conquistó pero que luego sus descendientes van a resistir a los romanos etcétera bueno esto es lo que tenemos ahí que las comparaciones siempre son odiosas y los niveles de desarrollo es una cuestión que hay que manejar con pinzas los celtas eran más atrasados que los pueblos del Mediterráneo los pueblos del sur no a los pueblos del Mediterráneo les parecían bárbaros sí pero es que bárbaro significa extranjero entonces ahí entran muchas cosas y claro todos los extranjeros tienen culturas tienen digamos costumbres pintorescas y cosas que llaman mucho la atención a los otros nosotros por educación por tener los libros y los autores del Mediterráneo Oriental somos más hijos intelectuales de esa cultura del Mediterráneo que de la cultura céltica ahora y esto Israel se va a poner muy contenta ahora que nosotros estamos recuperando y viendo las culturas arqueológicas del hierro y el bronce de otra manera entendemos también el folclore y la etnografía de todas esas regiones de un modo diferente estamos recuperando una cultura que parecía desaparecida pero la estamos recuperando poco a poco Jesús Patón sí cierto una preguntita ahora ahora que os tengo a todos aquí que sois todos muy listos habéis visto la aparición de las nuevas de los nuevos rostros de Tarteso que no se conocían en el yacimiento del Turuñuelu es que lo tengo aquí cerquita de casa soy la única a la que ya sé que no tiene nada que ver ¿vale? pero os lo prometo que cuando vi la noticia esos rostros me pareció que estaba viendo esculturas de templos hindús ¿no os pareció con esas arracadas grandes? que sé que no tiene nada que ver pero la semejanza la semejanza de las de los rostros que han aparecido en el Turuñuelo me ha recordado mucho a las estatuas de los de los templos de India o de Vietnam asiáticos yo a mí no me sorprende lo que lo que estás diciendo Israel porque por ejemplo tenemos en Dinamarca de la edad de hierro el caldero de Undestrup no sé si la conocéis de caldero donde viene repujado en plata es un caldero de plata donde viene repujado buena parte de la mitología céltica y resulta que nos encontramos al dios Kernunos que es el dios del bosque los animales la paz la paz la vida pues precisamente la posición en la que suele aparecer Kernunos en sus representaciones recuerda bastante a una posición de yoga por ejemplo y luego después hay una serie no estoy muy puesto en el tema de dioses hindúes yo mira tengo aquí unas reproducciones de Kernunos que también las hago yo así con sí qué bonito y hay una serie de creo que es un dios o una entidad del mundo hindú que a mí me la han enseñado además como algo coincidente que precisamente no solamente sale en la misma posición que Kernunos que también lleva unos cuernos parecidos y que además también sostiene una serpiente en la mano como en las posiciones que aparece Kernunos entonces a mí no me extraña esto que dices porque al final vemos que en cosas que ya eran más conocidas de antes hay una serie ahí de como de hilos comunes y en una estatita de Mohen Jodaro dentro de la cultura jarapa hay una estatita donde aparece algo que se parece a Kernunos de alguna manera porque está precisamente en la polonización del yoga y con las serpientes sobre los brazos y los cuerrecitos de ciervo bueno a ver hay muchísimos dioses cornudos pero con independencia de la interpretación que se ha dado luego al cornudo en aquella época que un dios tuviera cuernos era un atributo de divinidad porque eran como antenas que le conectaban precisamente con el cielo un poco a raíz de lo que estaba comentando Israel es verdad que estos rostros de Turunyuelo ha cambiado un poco la concepción que teníamos de las representaciones tartésicas que hasta ese momento pues las divinidades parece que las representaban como animales como objetos pero no como rostros humanos con lo cual eso nos ha dado una visión totalmente distinta y es cierto que esos rostros que parece que están coronados con una especie de diademas pues sí que se parecen ligeramente pues a divinidades no solo hindúes sino también del oriente próximo como puede ser en Sumeria como puede ser ese tipo de culturas ¿qué quiere decir esto? bueno pues desde mi punto de vista porque había mucho más comunicación de la que pensamos pensamos que prácticamente no había comercio entre ellos y había muchísimo más comercio porque de hecho se han encontrado esculturas íberas esculturas fenicias o esculturas egipcias en lugares muy distantes del planeta así que sé que es verdad que cada hallazgo y es un poco en la línea que decía Quechua cada hallazgo que se atribuye a los Tartessos nos da como una nueva pieza del puzzle porque prácticamente lo desconocemos todos no sé si algún día aparecerá la ciudad de Tartessos ahí en medio o bajo las aguas del Coto de Doñana pero lo que sí está claro es que es una cultura de la que sabemos un poco y posiblemente está relacionada con la Tarsis bíblica de la que decían que procedía ni más ni menos que las minas del rey Salomón Quechua Bueno pues yo es que iba a hablar a partir de lo que de lo que había dicho Jesús cuando yo estuve investigando el tema de la religión céltica una de las cosas que me llamó la atención es que tenemos pocas representaciones humanas los celtas tenían por ejemplo un tabú y lo de los dioses la representación de los dioses ellos no concebían a los dioses como personas lo que sí ocurre en el ámbito del Mediterráneo está el comentario de Breno en el santuario de Zeus de Delos en el que se echan a reír cuando los sacerdotes les dicen no este es Júpiter este es Zeus como Zeus si el dios supremo es este es este como que es este si si es este que está aquí sentado y se empiezan a reír los niños estos son incapaces de concebir como es un dios que un dios no tiene forma y lo pintan además como una puerta con esos colores tan chillones que ahora sabemos que tenían y tal en el mundo céltico esto funciona de una manera diferente pero sí que es verdad que casi todas las representaciones que tenemos humanas en calderos en tal están sentadas en posición de zafén o de jogging si queréis con las piernas recogidas en posición de meditación y es más sabemos que por un comentario que hay aquí en la península ibérica de un a un centurión romano que unos celtíberos digamos que le regañan y dicen bueno tú tienes que estar moviéndote a todas horas si no estás haciendo nada no estés moviéndote siéntate y quédate tranquilo meditando es una cosa que también esto hay que tenerlo en cuenta ya os digo que yo dediqué un poco de esfuerzo a este tema porque me llamó mucho la atención que merecía la pena sistematizar cómo se representaban los celtas a sí mismos y se representan así no de otra manera y esto hay que tenerlo en cuenta porque al final es una cultura que viene como toda la cultura indoeuropea que estaba extendida por todo el ámbito eurosiberiano y que también llegaba hasta la India entonces ahí hay unas corrientes de comunicación enormes que durante periodos de miles de años la gente se está moviendo por todos esos territorios más de lo que nosotros pensamos se comunican la gente viaja de un confín a otro del continente de una forma que seguramente nos sorprende yo lo de las esculturas estas que han aparecido lo he visto poco yo estoy esperando a que se ajuste bien la cronología el contexto en el que aparecen si son importaciones o son de allí parece que son de allí yo los encuentro algo de parecido estilísticamente a las esculturas de Porcuna por ejemplo y tal con esa forma de los rostros redondeados ese ideal de belleza muy particular de esa zona del sur de España y que sí que tiene paralelos estilísticos también pueden ser fases y puede ser que simplemente sea un parecido formal nosotros siempre buscamos lo más parecido a y establecemos a veces comparaciones que no son posibles pero sí que es interesante y creo que descubrimientos como esto nos van a seguir sorprendiendo en España hemos tenido un problema arqueológicamente hablando y es una especie de complejo de inferioridad por el cual nosotros nos hemos autoatribuido un nivel de desarrollo cultural muy inferior al que había en cualquier otro lugar de Europa o del Mediterráneo y eso no es cierto en realidad no es cierto en absoluto pero tampoco lo es en cuanto a número de yacimientos arqueológicos en cuanto a las posibilidades que eso significa no sólo desde el punto de vista de la investigación científica sino también patrimonial España es un país con un potencial arqueológico enorme lleno de miles de yacimientos casi todos por investigar y por explorar y las sorpresas que podemos descubrir son muchísimas si en España no si en la península ibérica en España también Portugal España no hubiera un nivel cultural excepcional no habría yacimientos arqueológicos yacimientos arqueológicos como los que nosotros tenemos disponibles para la investigación y esto creo que lo tenemos que valorar porque sorpresas como esta podrían ser muy frecuentes si se dedicara suficiente esfuerzo en cuanto a inversión en investigación científica de nuestra historia de nuestra prehistoria nuestra arqueología y nuestro patrimonio cultural arqueológico que sería también una interesante fuente de ingresos y de atracción de ese turismo que ya viene pero que además lo podríamos ofertar a otro a otro tipo de personas aparte de los que saltan desde las terrazas de los hoteles borrachos perdidos quiero decir que incluso podríamos tener otro tipo de turismo a lo mejor más agradable bueno ya he soltado mi pulita pero vamos lo que quería deciros es que en realidad estamos a las puertas de descubrimientos prodigiosos y que la arqueología va a dar muchísimas sorpresas en las próximas décadas de esto que no os quepa ninguna duda ninguna duda la arqueología y la genética las dos también que la genética es una ayuda hace unos años muy poquitos años estuve haciendo tuve la suerte de hacer un curso en la universidad con Esther Rodríguez que codirige junto a Sebastián Celestino las excavaciones del Turuñuelo donde han aparecido estas estatúas fabulosas y mi trabajo de fin de curso fue sobre los dioses obviamente que claro tenía que al final el trabajo era pues lo que Esther creía y ellos creían en ese momento que era que los tartesos no tenían dioses o no perdón no tenían dioses no no tenían dioses antropomorfos adoraban a Betilos y con toda mi tristeza pues ese fue el trabajo un trabajo que por cierto ahora puedo tirar hoja a hoja al horno de de festo para que arda porque efectivamente ese trabajo ya no sirve para nada porque la historia pues se afortunadamente se reescribe día a día vamos reescribiendo y vamos haciendo unos descubrimientos asombrosos primeramente iba a decir claro el cuento de Callejo no puede ser procedente de la edad del hierro porque no se escribía pero luego he pensado después Jesús Callejo es capaz de conocer cuentos que se hayan transmitido incluso desde épocas en las que no había escritura a ver con qué nos sorprende bueno me pone siempre el listón muy alto sí sí hombre hombre por favor bueno si no recuerdo mal y esto lo sabrá también Israel el cuento más antiguo del que tenemos constancia por lo menos de la tradición oral hasta que se pone por escrito tiene que ver con el herrero y el diablo con las distintas versiones que se ha hecho el segundo cuento más antiguo será la cenicienta con todas las múltiples versiones que se han hecho pero la primera la primera de todas tiene que ver con el herrero y el diablo que normalmente se intenta engañar uno al otro bueno pues por aquí van los tiros y te hago una pregunta Fran alguna vez te has preguntado el origen de las herraduras de la buena suerte estas que se colocan en las puertas de las casas ostras pues no bueno pues hay una leyenda hay un cuento que hace referencia a eso tiene que ver con el hierro tiene que ver con cosas que ya hemos comentado a lo largo del programa tiene que ver con las supersticiones tiene que ver con las creencias y como no si es verdad o no es verdad que estas herraduras dan buena suerte y para eso hay que conocer el origen hay que saber un poco la base y la raíz de donde viene esta tradición y tiene que ver fíjate con un herrero como no un herrero que luego se convirtió en monje que luego fue abad y que luego fue obispo me estoy refiriendo ni más ni menos que a un inglés a un inglés posiblemente el obispo inglés más conocido que es San Dustán San Dustán vivió en el siglo X y en el siglo XI le canonizan y este hombre tuvo en fin muchísimas hazañas a lo largo de su vida fíjate solo el currículum que tiene de herrero a obispo pero no un obispo cualquiera él fue obispo de Worcester y también fue arzobispo de Canterbury y por supuesto abad de Glastonbury o sea que como los tres referentes ingleses más importantes y él fue y estuvo implicado en estas diócesis pero también está implicado en este tipo de leyendas en el fondo es un poco como el herramientari inglés es el herrero ya digo antes de que tuviera los hábitos eclesiásticos para pues para convertir este objeto que es la herradura en un objeto de buena suerte como por otra parte ocurre con una pata de conejo como puede ocurrir con un trébol de cuatro hojas o simplemente tocar madera todos son elementos que sirven para que te dé buena suerte o que tus buenos deseos se cumplan así que como yo sé que tanto a ti en fin a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes no me están miendo los cubleros pero me tienes con la boca abierta desde que hemos hecho la pregunta pues como me imagino que a todos les interesa saber de dónde viene este origen sabiendo quién es el protagonista bueno hay dos protagonistas por una parte Dustán antes de que fuera santo y por otra parte como no el diablo que le quiere hacer una faena así que con este preámbulo con esta introducción con este prefacio empezamos el cuento la leyenda cuenta como Sandustán que era un gran herrero quizás el mejor de su tiempo con un talento excepcional pues quería que todo el mundo le hiciera algún tipo de herramienta entre ellos como no el diablo el diablo le llegó a sus oídos la fama y las virtudes de este herrero y allí se dirigió para que herrara a su caballo pero claro si iba de tal guisa como el diablo pues no le iba a hacer mucho caso así que bueno pues se disfraza se transforma en una bella damisela a ver si consigue de esta forma que su caballo sea errado ni más ni menos por el gran herrero Sandustán ¿qué ocurre? bueno Sandustán ve a esta bella dama finge que no sabe que es el diablo descubre que es el diablo porque tiene unas pezuñas que es imposible camuflar y bueno pues acepta el encargo el diablo se queda un poco con la mosca en la oreja y como no está muy convencido de que vaya a realizar la tarea encomendada se presenta allí se acerca para ver cómo lo hace pero el herrero que era muy rápido coge en un rápido movimiento el pie del diablo y le clava a él mismo la herradura os podéis imaginar los gritos agónicos que se podían escuchar a varios kilómetros de distancia rogándole al diablo que le quitara la herradura a lo que Sandustán accede pero accede con una condición le dice que se la va a quitar siempre y cuando le prometiera que nunca más volvería a entrar en ninguna casa que tuviera una herradura en la puerta el diablo por supuesto tuvo que aceptar esta promesa hasta el día de hoy así que donde veáis una casa con una herradura por cierto con siete agujeros ahí sabéis que el diablo nunca nunca podrá entrar que siempre que venimos a la escóbula aprendemos muchas cosas yo de hoy aparte de todo lo hablado en el programa me quedo con que ya sé por qué el escorial se llama el escorial y que ya sé por qué se ponen herraduras en las puertas de las casas para tener buena suerte mira tú bueno si es que como ves la relación calidad-precio de un programa de la escóbula pues todos son beneficios sí totalmente ahora que dices eso aprovecho para recordar a los escobuleros que tenéis disponible la extróbula también que es de pago pero que la realidad la calidad de precio sigue siendo buenísima vale poco pago poco pago 1,49 al mes ya ves tú para seguir escuchando contenidos tan interesantes como el de hoy como el programa de hoy el que nos han acompañado nuestros dos invitados Jesús Francisco Torres Martínez Quechu un placer conocerte virtualmente poder hablar contigo y disfrutar de tanto conocimiento y tantas enseñanzas de verdad un abrazo muy grande gracias es mutuo el pasado genial genial gracias ese es el objetivo de la escobula gracias a ti Jesús Patón un gusto volver a verte en este caso en la distancia y próximamente nos vemos en el centro de tecnología Celtíbera en Tragacete donde animamos a todas las instituciones y escobuleros a que vayan a visitaros y a participar también por supuesto muchísimas gracias a vosotros como siempre pues bueno yo siempre que he venido aquí he estado con vosotros me siento como en casa y bueno ya sé que si algún día me echan de la mía ya se vendéis me voy con vosotros hombre escobulante es sitio de sobra todo lo que necesites traete los cacharreros y hay tierra para construir también por cierto vete abriéndonos las puertas de Tragacete que en breve caeremos que vamos para allá que vamos allí os esperamos con hidromiel con hoy ya me has convencido ya directamente no digas más voy a tirar la sintonía de salida porque esto va a acabar fatal que nos tocan las palmas David y allá que vamos vamos yo ya a mí ya me han nombrado palabra mágica y ahora ya estoy contando el tiempo a ver el tiempo que falta hombre no hay derecho no hay derecho qué maravilloso programa gracias a los dos Jesús me estoy acordando con esta broma del hidromiel Israel de nuestra querida serie y una de las frases que más se utiliza que es si saben cómo me pongo para qué me invitan esa es ella esa es ella gracias Israel una vez más un besazo enorme seguimos dando en el yunque dale al yunque a Juan Ignacio dale duro dale duro le voy a dar aquí la navaja timbelera que es de acero moderno que no me pueden hablar de comida en la escóbula Marcos que uy 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 sí 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 no no y prepárate ahora habrá que hacerse una cerveza celtibérica a la salud de los invitados que sí que había cerveza celtibérica comida bebida historia aprendizaje esto sí que es la escóbula Jesús aquí en Escobulandia en Tragacete o donde nos pille así estamos de felices sí cuántas veces hemos dicho que nuestros programas incluso nuestras rutas tienen que ver pues con la historia con la cultura con los mitos las leyendas en fin con el arte con la ciencia y cómo no con la comida la gastronomía el bebercio y el comercio son partes fundamentales para entender una cultura y evidentemente no entenderíamos a los celtas sin su cerveza que ya te propongo a ti Jesús Patón que habría que hacer no sólo una cata de hidromiel sino también una cata de cerveza y luego intentar averiguar qué bebida es la más antigua Jesús Patón está levantando los dedos enseñando que está de acuerdo pues escobuleros cuando queréis estamos de vuelta a través de los canales habituales Spotify Apple Evox tenéis muchísimos programas y tenéis por supuesto la escobula lo decíamos antes por 1,49 euros al mes en Evox tenéis contenido extra de la escobula cada semana estamos en redes sociales en facebook.com barra la escobula de la brújula en twitter arroba escobuleros y en instagram también arroba escobuleros y nuestro correo contacto arroba la escobula punto com que me voy a cenar a beber a lo que se tercie saludos de Fran y Cizquiza y hasta la semana que viene la escobula la escobula la escobula PENCHO La escobula Gracias.